quite eso la idea es que siempre salga la escena esta de los créditos del juego por eso siempre voy a empezar con pantalla en negro en teoría a ver cuál era el botón de aceptar cuando funciona el control por qué ay me equivoqué el botón ah ya sé por qué no abierto el programa lo abrimos a realidad alterna en esta no dónde era para a ver probar ahora un momento esto no estaba planeado lo que sí es que voy a pausar esto como le pongo a usar oh my god espera que no se te guardó ay tengo que configurarlo en tiempo real porque me pasan estas cosas a mí según yo lo había configurado ya antes sabe ahora sí vale a ver en qué nos quedamos vale la parte de esta más o menos hicimos lo del teléfono lo del celular que llamaron y no nadie contestó porque nada no había nadie y aparta estaba aprendido se quedó sin batería la liamos vaya en pocas palabras pero en realidad lió el malo el bueno el malo no el niño el max vamos a quitar esto para que no se quiten un momento que tengo que hacerle así para que se restablezca vale encontramos algo aparentemente aquí la verdad es que exactamente no sé qué no sé qué es lo que habíamos encontrado aquí porque ya no me acuerdo yo de encontrar aquí nada pero bueno encontramos un lago supongo que está bonito no revelaciones capítulo 4 no me acuerdo cuántos capítulos son en este lugar un par supongo vale se quedan la hora y se queda la otra la parte son de cuatro o somos más el citron que tal qué tal qué tal fue el trabajo me siento un hombre nuevo terminó el periódico vale vale eso es una buena señal no sé esto rápido hay la libertad de aflojear por fin yo quisiera también tener esa libertad a veces aunque bueno tampoco es como si fuese a la escuela o si no tampoco es por tanto por tanto creo yo por aquí abajo vamos a dar un objeto remedio debería tener en teoría el objeto este que me cura ¿dónde están accesorios en este juego? ¿dónde te voy a dar los accesorios? aquí está aquí está unión de veneno sube la suerte un montón por lo que estoy viendo pero bueno nos vamos a dejar así vamos a ponerle a esta tipa uno de estos dos este no mejor no mejor este apetece que tiene apuesta ya perdón aquí vamos a ponerle el abrigo de algodón porque yo creo que nosotros no lo tenia a Julie vamos a ponerle la ropa de cuero y eso se va a quedar así porque tampoco va para tanto y escudos no tengo en teoría vale aquí puedo ir por abajo o no quizá no puedo ir por abajo entonces a ver debería curar mejor me espero ¿no? ya vamos a llegar vamos a llegar ya el está aquí al lado el campamento y según yo no hay nada en el campamento que me haga morir en teoría creo recordar rayos oh no silencio esa es una carta close ¿sabien? oh igual debió haber hecho eso bueno ahora no puedo bueno un momento ya se envenenó alguien quitate oh que te quites dije ah 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 tengo que pensarlo muy bien en realidad sí no no es no 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 porque no 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 pero hay gente que sigue jugando rubia omega en competitivo me refiero en serio que está bien es un buen juego a mí ya puede hablar el otro tiempo ya también voy a hablar los japoneses locos me hicieron dar cuenta de los noobs que soy pero bueno es que claro si si juegas contra jabones no se juega competitivo sabes jugar competitivo de pokemon citron que pudieron cruzar el pantano genial ah claro que se cruzaron a mí se me había olvidado no sabes jugar no sabes jugar competitivo con razón te destrozaron vivo así como así como esperabas ganar la verdad el competitivo de pokemon es muy muy complejo y tanto quien se cruzó a deina para armar un negocio en nuestras expensas y vamos a empezar a pedir dinero nosotros para ayudarles mira una explicación a por qué hay cofres con armas por todos lados muy bueno y esas niñas usaban a mega ray cuasa bueno es lo que ocurre con japoneses que no saben jugar en realidad obviamente ni siquiera ellos jugaban competitivo tampoco porque alguien que juega competitivo no usan mega ray cuasa el combate libre me refiero vamos a comprar armaduras principalmente una para la tipa esta dos de estos y cuatro armaduras de hierro creo yo y ya de que te fue ah los diademas ah si también faltan los diademas bueno estamos que es una gran cosa ataque mágico y defensa mágica bueno mal no están en realidad no ya sigamos así vamos que si no no acabo nunca siempre intento poner el menú con el botón este de de pausa en xbox que no funciona aquí como pausa se complica bastante voy a poner mejor aquí espera ah bastón robusto pensé que era una cuchara de sopa o algo así dije como estás pegando con una cuchara de sopa niña pero no no es una cuchara de sopa nos salvamos parecía que si pero no para mega ray cuasa como para es que parar a mega ray cuasa es complicado es que tener un defensivo físico a mega ray cuasa no por ser mega ray cuasa sino porque a mega ray cuasa no golpea no hace daño pero tóxico tóxico recuperación se muere el no he hecho cálculos pero yo creo que aguantas a bueno lo que tiene media cuasa también es que su ascenso draco cada vez le baja la velocidad le baja las defensas en dos niveles como como el abo cajarro igual con un ray cuasa se muere después de un par de ataques y aunque tenga danza dragón creo que aprende danza dragón aprende una danza soy casi seguro de eso pero con kaiser con ignorante lo indones vaya y de efectivamente hablando cual serie es bueno esto es tu final toma eso esto es tu final esto es tu final pero en ciberesleutico competitivo también se puede jugar uy perdón se puede jugar pvp a ese nivel llega el osea realmente es tan profundo el combate en digimon como para que se pueda hacerlo o es por decir no hay vale vale se puede llevar su de juego no no hay queje lo que es bueno es algo profundo en realidad pero que tan profundo O sea, tú eres el experto aquí en Digimon ¿Qué tan profundo es como Pokémon? Porque Pokémon no es un juego profundo realmente Porque para jugar competitivo Tienes que saber los EPS, tienes que saber de los EPS Los stats base, el STAB Las Bonificaciones de daño por tabla de tipos Puedes buggearlos Buggearlos, confundirlos, dormirlos Pero, o sea, esto también se puede hacer en Pokémon Está el parálisis, el sueño El dormir, el congelar El confundir La maldición Atraparlos Canto mortal Vaya, o sea Si es por estados alterados, Pokémon tiene un montón Tiene bastantes, de hecho quizá Demasiados incluso El virus ¿No sabe del virus? ¿Qué? Pues si hay como una tabla de tipos Pero en Digimon, bueno en Digimon hay una tabla de tipos Pero es como Es como atributo en realidad, ¿no? Porque el tipo de Digimon es data Virus ¿Cuántos tipos hay? O sea, conozco los tres básicos Data, virus y vacuna Pero creo que hay un par más, ¿no? Que son como Como raritos Como especiales Como que no cuentan Estás demente ¿Ves? Estás demente Digimon no es mejor que Pokémon Hasta Adison lo opina Oh my god Lo vayas a atacar Te saldrá un círculo blanco Que es neutral Azul que es poco efectivo Y rojo que es muy eficaz Vaya, pero el juego te lo dice No me puedo quejar Pokémon también lo hace ya Es un juego paní Después de todo No puedes pedir Es demasiado Si yo Ayer estaba diciendo Que por favor Me digan en la enciclopedia Que enemigos son Dioses A que elemento Porque soy capaz De recordarlo Y hoy te vengo A burlarme de eso EMI No Pero no Me tenía que enfrentar Con el tipo este Con el tipo de ideas Dos Porque si Ya me cargó No voy a poder venciarlo No voy a poder venciarlo Ni siquiera tienen equipo Ni nada Ah, ya está Ahí se murió No hace ni falta La tabla de tipos Aparecer en seguridad Es más como en Pokémon Eso me gusta La verdad ¿Cuántos tipos hay en Digimon? Por ejemplo En Pokémon creo que hay 18 Si no mal recuerdo Con la última Adquisición Digamos Del tipo Ahora creo que quedó en 18 O en 19 Ahora se me ha perdido No hay que pelear De verdad tengo que volver a pie Lo digo como si no me había tocado jugarlo ya en su momento Pero vaya Eso está bien aquí Un teletransporte ¿No? Oh no Llegamos tarde Sobre todo si no va a ocurrir nada importante en el medio Si va a ocurrir algo de parada Pues no Está bien que te hagan caminar Planta tierra Popó Ah bueno claro El tipo este de ¿Cómo se va? De Momemon y todo Bueno más Momemon No es Momemon ¿Cómo se va? Nukemon O sea que Sukamon Sukamon Creo que sí Agua fuego neutral Neutral Bueno normal No sé No se nada de plata Tengo más presentimiento ¿Estamos de superar Adelante No Ya voy a dar primero la partida Y ahora sí Espera no No Me pareció Es que me peleé con alguien Vamos a curarlo Y aquí pues ya tenemos el mejor Entre comillas No sé O sea me gustaría decir que Pokémon es mucho más Con Bueno Mucho más Profundo que Digimon Pero como no Nunca he jugado Digimon a un nivel Más competitivo Bueno competitivo quizá no Pero más profundo En sus mecánicas Sobre todo porque no he jugado Digimon Los distintos juegos de Digimon que he jugado Mecánicas profundas No tienen muchas Salvo la evolución Pues no puedo asegurarlo O sea realmente Decirlo no No hace vida en nada Porque pues no No lo sé Eh mira No sé Ah, pues sí que tengo que ir. ¡Emily, no! ¡Puedes hacerlo! ¿Eso existe también? Atributo divino, atributo oscuro, como en... No sé, como en la vida real. ¿Tú crees que atajas tienes? Nebra oscura es el que enseguiera. ¿Puede enseguecer? Ah, enseguecer. No sé por qué leí enseguer. ¿Viste las kit que sale cuando andres a comprar? Sí, la de que... ¿Por qué Daina nos vende cosas? Y que la trata de... ...táfico de amas, ¿eso? Me gustó, muy bueno. Me gustó, ¿cómo? Muy buena. Porque te da un poco de contexto de... Oye, qué raro que... ...haya tantos cofres por ahí, ¿no? Veamos... No sé, ya ves a qué punto. Bueno, viene, 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 viene. Usate un... No sé, no me acuerdo ni a qué tipo. Bueno, voy a suponer que no es débil a nada. Pégale con... ...pégale con... ...con ataques normales. Bueno, ¿qué habilidades traes? Aturdor, este me va... Este me va a venir bien, supongo. Por ahí si Tron está hablando de cómo se llama... ...de... de Digimon. Estamos discutiendo, entre comillas discutiendo, porque realmente nadie sabe realmente cómo se llama. Si es más profundo el combate de Pokémon o el combate de Digimon. Yo abogo, por supuesto, por Pokémon, porque es el único que sé jugar. Porque es el único que sé jugar. ¿El Roque? ¿El Roque hacía? Todo daño, supongo. ¡Eso no funcionó! ¡Esto es tu fin! Y no sé qué tan profundo sea realmente el combate de... ...de ningún... ...de ningún Digimon, porque bueno, no. Nunca he jugado a ningún Digimon en... ...en... ...a profundidad. El de Pokémon ahora sí es muy complejo y no me gusta. No es complejísimo. ¿Qué? Octavo generación le echó a perder el competitivo por completo. Solo hazte gigante y ya está. Hazte gigante y bostéate y GG. No hay que preocuparse por nada más. ¿Dónde está la complejidad en eso? Vaya basura de juego. ¿Cuándo me pedía? ¿50? 15. ¿Cuándo tengo? 16. A ver si funciona. ¿Cuál es cuál es? No, al menos lo habrá intentado. ¡Oh, sí! ¡Eso es! A mí me gustaba más el competitivo de... ...de Pokémon en la cuarta generación. Digo, en cuarta, en séptima, perdón, perdón. Pero en cuarta también está bien. Así que aturdía. ¿Qué diría que eso funcionaba? Hubo un Skid que te perdiste en la nieve... ...que no viste de Max patinando por el hielo. Y eso que estuvo titiando la imagen abajo. Es que luego no me doy cuenta, la verdad. De hecho, me cuesta verla. No le voy a mentir. La primera vez que me salió, como te dije, no... O sea, fue pura suerte que presioné el botón equivocado. Yo quería abrir el menú y me salió la escena. Es que me había dado cuenta que tenía el botón ese. Y la parte de yo, de hecho, creo que la repetí. Bueno, no sé si puede ser. No sé si puede ser. Imagino que no. Pero puede ser que sí. ¡Mi famosa escena! ¡Oh, oh, oh! Menos mal que falló. ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias por la ayuda! ¡Sí! ¿Qué tanto le costaba un hacer? Sí. Sí. En parte lo puedo entender. Es como si yo me esforcé mucho en, no sé, en relatar alguna parte de mi libro, de mi capítulo. Y de repente creo que la gente le da igual. Como que, no, si eso era un puro relleno. ¿Cómo que relleno? ¡Estoy desarrollando los personajes! Porque la cara de Max patinaba por toda la pantalla. Ah, me imagino. Eso sí suena muy complicado, la verdad. Qué lástima. Luego me la veo en YouTube. Ah, igual acabando el juego, pero vuelvo a empezar nada más para ver esa escena. Bueno, las primeras dos, en realidad, perdón. Me la pongo en fácil, espera, no me tardo mucho. No me tardo mucho. ¿Cómo que cero? Pues, ¿qué hizo antes a esa tipa? Ah, la roja le baja el ataque. Entonces, ¿por sí es basura? Ay, Julico, la vez que me caes. No me digas que eres malísimo peleando. ¿Cómo es esto? Esta de Addison lo entiendo. De Amy también, porque pues es Amy. O sea, ellas no... Ataques no tienen. Pero de ti... Esperaba algo mejor que eso, la verdad. Voy a suponer que son las nuevas acerañas. Bueno... Puedo intentar, en serio hacer. Seguirá de baja la precisión, ¿no? Igual no creo que me de con ningún dado negro. Porque imagino que el juego ya se balanceó. De manera que... Que... La probabilidad de que te des sale de 20%. O hago así. Pero bueno, por ese caso yo lo... Lo... Lo hago yo, ahora que pasa. No, no. No, no. No, no. No iba tan mal encaminado, la verdad. Bla, bla, bla. Mira que bueno que justamente estábamos hablando de competitivo Bueno, estábamos hablando de competitivo mejor dicho Oh no, hablamos de ceguera Porque justamente hace una semana Estaba platicando con unos conocidos No, conocidos tampoco Con unas gentes En un Discord Y salió el tema justamente de De Crash Nitrocar Fueled Maxim Nitro Fueled ¿Cómo se llama? Bueno, el Nitro El de carros de Crash Que acaba de salir Y yo comenté que me gustaba el juego Yo solamente jugué la versión de Gamecube Que creo que es el primer Nitrocar que salió No, creo que es el segundo Lo primero salió para Playstation 1 me parece Yo jugué la versión de Gamecube de Nitrocar Que no sé exactamente cuál de todas es la buena Y justamente estaba comentando Porque recordé que te había visto a ti jugar un rato una vez Seguirá imagino que las magias no me afectaban a vos Pero bueno, da igual porque no tengo magias Y Comenté que me gustaba más que Mario Kart Porque Mario Kart me parece un juego muy de azar Está bien para... Está bien porque es muy accesible Cualquiera lo puede jugar con relativa facilidad Pero en cambio Hace que todo sea muy de... Bueno, pues ganaste porque te salió la estrella al final ¡GIGI! Lo ves en primer lugar y de repente te matan Porque pues... Nada, está mal, está mal nivelado ahí el juego Desde mi punto de vista El rato de Crash sí es azar Vaya Por eso no es muy bueno ¡Uy! No sé cómo pego la ceguera O sea, cómo sé cuándo tiene ceguera y cuándo no ¿Por qué pegué con esa ceguera? Tanto me distraje hablando de Crash Bueno, ¿qué más da? Esa magia porque tú y yo vi que atacarnos lo tuyo Mira, si primero le echo agua y luego echo rayo El rayo se potencia En fin, el punto es que yo estaba comentando eso Pero, recuerda que una vez te vi a ti jugando el... El Time Attack Era el Time Attack, así que en... ¿Cómo se llama? ¡Puedo hacer esto ahora! ¡Vaya que... Como... ¡Vaya que se diría! Como aclaración, era el Time Attack Igual tiene algo que ver, ¿no? No digo que esté mal Pero, comenté Que me gustaba el juego Me gustaba que no fuera tan... Que fuese más técnico que Mario Kart No fuese tan al azar Aunque ahora me están diciendo que sí Por ahí me dijeron que Si eres bueno jugando Puedes hacer que la... No sé, algo de Thunder La verdad es que como yo no sé de ese juego No, no sé No entiendo yo Nadie podría atacar desde atrás en vez de que... Es lo que estaba pensando Es como de, pero... O sea, ayúdanos, ¿no? O sea, déjale con algo Con tu lanza Yo estaba pensando Me dije, no voy a decir nada Porque luego Va a decir No, no, no Es que... La están amenazando Están agarrando a golpes Que se aproveche y se lleve a... A Emily de ahí Junto con esos chavos Yo que sé Ponte viva, niña Porque como nos vamos a morir todos Algo de que... Si eres bueno, puedes esquivar la Thunder O algo así Me dijeron No, no, no No entiendo bien Porque no sé qué... No sé cómo se llamamos los juegos del juego Pero vaya, el punto es de todo El punto importante al que quiero llegar Es que comenté Que no me gustaba el competitivo del Crash Desde el punto de vista Supongo que se le puede llamar así Porque recuerdo que Catatita había visto jugar Y todo el rato estabas derrapando Entiendo que porque el Time Attack La idea es, pues, hacerlo rápido, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal Ojo ahí Eso también lo denoté en su momento Cuando estaba yo hablando del juego Me parece que mecánicamente Está bien Que haya una mecánica Que si derrapas Consigues el mini turbo este Y lo vas almacenando Y tienes una velocidad mayor Eso lo entiendo prácticamente Pero me parece ridículo Que estén todo el rato Todo el rato Aunque la pista esté recta Derrapando Ridículo a un nivel visual No a un nivel mecánico Como digo Mecánicamente me parece correcto Que exploten una mecánica Que está en el juego Porque si así funciona Ustedes no tienen la culpa Que funciona así Se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Para ganar Que yo juego Pokémon Eso lo entiendo Pues solamente también Dice ejemplo de Pokémon Sigue dormida Parece que estaba seguro de dormir Rayos Como que estoy hablando Y se me olvidan Que botones son Que botones Ah, que tú no puedes pegar Por eso no tengo que Por eso no tengo que Por eso no tengo que Concentrar eso en una cosa Tenemos que ir para esto De multitasking Rayos Recovar Ok, claro Eso es lo que se ha hecho Está bien Lo que sea Y vea Nos pusimos a hablar Un poco de eso De la competitividad De hecho tengo un artículo Escrito sobre la competitividad Y la monotecnía De la competición Así se llama O algo así creo Lo pondré ahí Pero me da flojera Sinceramente Tampoco es tan bueno En realidad Yo di el ejemplo Por ejemplo De que en Pokémon Se hace lo mismo En Pokémon Hay 800 criaturas Hay como 820 Pokémon Y en competitivos Usan 30 nada más Entonces es como ¿Para qué? ¿Para qué tanto Si no se van a usar? ¿Sigue dormida? ¿Sigue dormida? ¿Sigue dormida? ¡Mi famosa cinta! ¡Ah! ¡Ik! ¡Eso se va a morir! ¡Llega como 3 segundos Sin hacerle daño a nadie! ¡Eso! 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 A ver... El tiempo... La monotonía de la competición Aquí está Listo Ponido Igual yo voy a quitar... No, no, no voy a quitar Que por acá Está débil Dense prisa Malditos mocosos Ahora verán 1, 2, 3, 4 ¡No! Tuve herados Rotísimo está este juego No me dios ni más a la vez Como Kevin En realidad Claro, es porque le puse la ceguera Pero vaya Vean como se contrarrestan A los enemigos Me curo por deporte No por necesidad Ah, ¿ya no tienes magia? Vaya, pues Se lo pude súper fácil Es lo que digo O sea, no me dios ni más a la vez Me defendería Pero... Para conseguir magia Pero la verdad me da flojera Pégale Que tal, tal Ya está muy a muerte El tipo este A ver si por una vez Se pega a Kevin ¡Uy! Eso no me lo esperaba Por fin Kevin hizo daño Ah, ya este yo ¡1, 2, 3, 4! ¿Por qué a Kevin no le da a nadie? Su presencia está bajada ¿No me dios ni más a la vez? ¿No me dios ni más a la vez en seguida? Porque ese ataque era muy agazado ¿Te refieres a la ayuda de Dardos O a la ayuda de Kevin? ¿Es que como... Delay? No sé si estás respondiendo La primera pregunta o la segunda No me da porque tienes mala suerte Vaya El juego está rotísimo Es un bug Está bugueado el juego Eres un bugueado del juego Y echare otra bugueado Luu, pues inténtalo una vez más Mira Úsate de ataque doble A ver si por eso sí le das Si sea de ataque doble Tiene la prioridad de que... La, la, la La percepción de que... Siempre golpea o algo así Yo qué sé Ataque continuo Pégate Me queda un agua todavía ¿Cuánta vida le queda? 193 Ah, atáquenle, normal Bueno, si Kevin le da, se muere Si no, no Y ponle una evasión del 5% Yo tengo otros datos Eso fue cerca Estoy aún más fuerte ahora No voy a bajar Estoy en fuego Estoy mejor que esto Malditos niños No, no Malditos niños intrometidos debía ponerle Para hacer una referencia a Scooby-Doo Toda la batalla no dio ni un solo dardo Y ahora dio como 8 seguidos ¿Qué caso? Al mismo tiempo, aparte La verdad, mi mundo no me dio, eh No sé si lo comenté en su momento cuando pasé esta escena Pero lo comento de todas formas por si acaso Siempre me ha molestado que en un juego me hagan ganarle un enemigo Y termine la batalla y pierdo Es como de, ¿entonces para qué pelea? Hazme perder directamente Y me abros el tiempo, por favor Pero vaya, entiendo que tenía que ganar Esa voz ¿Archer? Iba a decir un spoiler Menos mal que me callé Pero de otra cosa, de otra cosa Voy a decir un spoiler de otra cosa Esta para mí me parece la de las batallas más difíciles de la primera parte del juego Vaya Para mí me parece Bueno, cuando lo jugué en su momento sí era muy complicado Porque insta-kill Yo ya sabes lo que opino de los enemigos con insta-kill Los detesto Pero me parecía más complicada la siguiente La de Vincent Porque... Solo vas con dos chavos Y uno inútil Y uno que llega a la mitad Entonces... O solamente era uno La mitad no me acuerdo Pero estaba... Estaba muy desbalanceado de mi opinión En ese momento, claro Ahora no sé Tú, Mark y Vincent no hacen más que perder el tiempo Han acordado con mi paciencia D Evacuación Tiene dos espacios ahí En lugar de un espacio Tiene doble espaciado No sé por qué Si fue un error O por algún intento de justificar el texto Pero vaya Doble espaciado Ahí te falló Si es que No vas a darle por supuesto Yo mismo iré a las pantallas Corre y nos recoger las muestras Y iré a terminar este asunto Una vez por todas Este juego está llenando su trágico final Si supieras Me faltan todavía 30 horas Yo hubiese puesto una coma Después de por su propio bien Hubiese puesto una coma Por... Por espaciar Por dar una pausa A la lectura No es necesaria Pero... Recomendable diría yo Pero bueno El chofer Gran hombre del logro Me gustó ¡Ay no! La parte de las cuerdas ¿Por qué? No fue mal El radio que tengo en el bolsillo Me está delatando ¡Vamos! Ese es mi interior por su negro eléctrico, trucastelo,cinando la prensa, trucastelo y con Dawkins. ¿Que añadís tu canal? ¡Eh! Mi parte favorita de todo el juego, creo. Me hizo la envolvente ¿Por qué no baja? No Ay, venga ¿Por qué bajó? No tiene sentido Quiero volver a intentar así Si pierdes la escena es mucho más corta Vamos a ver si es cierto Tenemos que eliminar antes de que más que regrese Ya Ah, ya, hice el cuchillo Ah, vale, me gusta Igual no le voy a leer, pero Rayo, como fallé Esto está rotísimo Si es tan roto como lo recordaba Ay, me falta el favorito de todo el juego Bla, 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 bla Está bien que cada vez que lo fallas Te dé un texto menos Y ya al final, después de 20 de todos Oye, ¿quieres que te lo haga obsoleto? Y se haga automáticamente Se da la escena Porque claramente eres manco Y no puedes hacerlo por ti mismo Te perdono ya Déjalo, no lo hagas Vamos a suponer que lo hiciste Ya está Ah, rayos No había visto ese hueco en el árbol Creí que eran dos árboles juntos Necesitamos los mismos huecos, ¿no? Vale, Gameric Aprovecho No Oye, casi me fanté Creí que me iba a atrapar Ví Trigger Muy tarde ya escapé Vamos a guardar la partida Porque no quiero volver a pasar por esto de nuevo No hay caso, ya no tiene batería Déjame ver Dr. Stone Para descubrir cómo se deliciatra en la nada No es cierto, nunca he visto Dr. Stone Bueno, sí, voy a ir pejando nada más Cuando fui a comer ramen hace muchos, muchos meses Cuando todavía no se Cuando todavía se podía salir a comer ramen Oye, tranquilo, viejo Muy inteligente No pusiste al Kevin Que tiene el poder eléctrico aquí Podría recargar el batería Aunque probablemente explotase Pero bueno Alguien podría salir con esa excusa Tomala Probablemente le fueron, pero bueno ¿Dónde está Vincent? Oh no Mi segunda parte favorita de todo el juego Jugar con Inútil este Tiene que ir hacia arriba, ¿no? Me parece No, no, no Tiene que ir hacia Hacia la derecha Para que se active el evento de Vincent Me parece Dimos si Betleut si tiene voces No como un tal Pokémon Eso sí, ¿eh? Eso sí Pero no había dicho que no tenía voces ¿No fue de duda que me dijo que no tenía voces? Pregunté si tenía voces en japonés o en inglés Y me dijiste que creo que no tiene voces Quizás si iba para arriba sería así alguna escena Me la habré perdido ya A ver, digitize ¿En serio? Yo estaba Creí que estaba hablando Hablando de si ves No puede que no, ¿eh? Ah, sí, cierto Sí, ya me acordé Porque te pregunté Porque estaba en japonés Y no Y si me lo leían Sí lo entendía Si lo leían, no Es verdad, es verdad Estaba agrazando ¿Colegas? ¿Qué? ¿Entonces con quién he estado hablando? No me gusta porque no sabe Que Mark está vivo Tampoco me imagino que no le explicó Ay, me caí por una catarata Pero estoy bien No se preocupen, chicos Sigamos con el plan No hubo tiempo Es como de Bueno, sigamos Y ya Ahí luego les sirvo Cuando me encuentro a los chavos Entonces él no sabe Si realmente era Mark o no Estaba en japonés Y ya No. Y ya No. 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 El Digimon World 2, uff, mi misia de doña un favorito de esto, por mucho. Bueno, el World 2 confirmó que era basura. Y el 3, que tanto crees que jugara. Muy bueno tampoco era, déjame decirte. Y no está Game Ring para defenderlo. Lo sigue jugando todavía. Antes de que empezara el stream, y me daba mucha flojera empezar también, vi que estaba jugando Digimon World 2. No sé qué parte va, la verdad. No, vi, vi un bicho blanco y dije, ah mira, Digimon World 2. La nostalgia, esos malos chicos. Siempre se dejen que ir a por la nostalgia. Voy a jugarlo, ahorita que me cure. Tengo toda la vida probablemente, pero me voy a colar igualmente. Es primero la parte del... Es que no, porque luego va, eso va después, ¿no? La batalla de contra... Si ves layout y redigitize, yo ya las jugué hace poco tiempo. O sea, confirme que esos, esos sí son buenos juegos de verdad. No como la basura que me has estado haciendo jugar todo ese rato. El redigitize nunca me lo pasé, vaya. Hasta, excepto ahora, ¿no? Espero que... No, nunca me lo pasé. Ni, 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 ni ahora. ¿Dónde está Max? ¡Ya basta de juegos! El redigitize me juega el War 1. Pero es el mismo juego, ¿no? Me hubiese dicho que... Esa, es, es, es un remake. Me entiendo yo. Solo que con... Me imagino que ha apretado técnico mejorado. No me lo pasé porque tenía la versión favorita. Ah, claro, 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 sí. Supongo que estás en mis ventajas. Pero si ese mismo juego, ¿por qué no lo pasaste? O sea, si ese mismo juego... O sea, no, no me ha respondido, no me ha respondido, obviamente. Pero si es un remake, pues... Hay que hacer lo mismo, entiendo yo, ¿no? Que el original. Remake, no. Tiene personajes diferentes, estoy ya diferentes. Entonces no es War 1. Solo que es una secuela espiritual. Es el War 2, de verdad. Era un pedazo de inútil. y dije, no, ya valió. Tengo un personaje útil y uno que cura. Espero que esta vez no sea lo mismo. Tengo tal y continuo que no lo voy a usar porque es basura. Tengo cura, resurrección, fuego, poder de fuego, que tampoco lo voy a usar. O alguno igual, sí. Solo que acá las mecánicas. Mejoras, mejor, mejor, mejorándolas, perdón. Vaya, que es una secuela espiritual. Pero o sea, no es el mismo juego. A eso voy. Es una nueva historia. Es un juego diferente, pero con las mecánicas de WoW no, porque es la secuela. Digamos que es WoW 2, como dije antes. No tiene nada que ver. Canción heterograza y canción normal. Pégale. Ojo, que es más rápido que tú. Te doy cuenta para mis cálculos mentales. No, no. Sí, me encanta el corazón. Para mí es WoW 2 el verdadero. Es WoW 2 el verdadero. Vaya, sí. Confirmado. Entonces, vale, vale. Yo tenía la idea de crear un remake del WoW 1. Como decías que era WoW 1, pero mejorado. Entonces, pues eso es un remake. Entiendo yo que es un remake. Todo eso se ve en Japón. A nadie le gustó el WoW 1 fuera de Japón. A veces le atacaba a tres veces. Yo me acuerdo de que este juego rápido le golpeaba tres veces o algo así. Raios, me perdí. Lo que hacemos. Traemos a los chavos que no saben pelear. Raios, casi la hacía bien. Pero no, no lo hice bien. Vamos a seguir cuidándonos. Rafa a poco. ¡No! ¡No funcionan! ¡Ese es el ataque triple! ¡No te salgas! ¡Raid, según yo, tiene las botas que le hacen aumentar la velocidad! ¡Llevan a ser más lento que el malo! ¡No te salgas! ¡No es malo! ¡Esta ayuda! ¡Esto hacía el lugar! De repente me dieron ganas de volver a leer Gantz. El manga de Gantz. No me gusta eso. ¡No puedo bloquearlos todos! ¡Era un buen manga al principio! ¡Era algo así! Se les fue de las manos, creo yo. ¡Vamos a Codby! ¿Dónde se puede dormir? No quiero encargarlo, capaz que no. ¡No! Y solamente la... la dio. ¡Ha! ¡Pathetic! ¡Vengan! Oh no, llegó el niño. Ahora cuando estoy esperando que... ...encienda el PlayStation 4 que cargue un juego... ...repito en mi mente... ...ichi, mi, san, john. ¿Por qué no pusiste el 5 en letra? Es Go Roku, Nana ¿Qué demonios haces, enano? ¡Pero de ayuda! ¡Bien! Eso ha caído el esposo ¡Eso haces! Pero se supone que mañana vamos a jugar a esa basura Y me dijeron que tengo que usar los 12 GB No sé dónde voy a sacarlos porque ya no tengo espacio Y sí, el 5 es Go Como Go de ir en español Digo en inglés, perdón Pero en japonés es Go Falta ahí también el 8 que es Hachi Y el 9 que es Q Y el 10 que es Yu Yu con... Bueno, en teoría con J Vamos, bien de vida Voy a usar valentía, pero cuando tenga... ¡Uff! Es corte, cruzado Es que es favorito de todos Ah, sí, yo jugué con unos amigos y lo olvidé Bien hecho, la verdad, eh No es... no... A mí, la verdad... Me da medio flojera ¡Hey! ¡Eso fue bastante estético! ¡Eso fue bastante estético! ¡Eso fue bastante estético! ¡Eso fue bastante estético! ¡No había recorrido! ¡Eso fue bastante estético! Hay que curar... Más o menos, sí. Pide 25. Uy, ¿qué fue eso? ¿Por qué está jugando? Momento, momento, momento. No dice aquí. Un amigo está jugando... O sea, un amigo está transmitiendo en Twitch. ¿Debo ir a curar? No sé. No me convence de todo, pero bueno. Igual sí puede venir. Igual sí puede venir. Va a salir o no ver el canal y le pregunta si se casa con... Eh... No sé yo si se lo merece. Me cae bien. Me cae bien. Eh... Momento es... Según yo es Randy Oz. Como Oz del sistema operativo... Ah, no, es Oe. Randy Oe. Con Y. En lugar de I. Lo demás es normal. Ve a saludarlo de mi parte. Dile que... ...cuando de la reta de Pokémon. Su carrera contra el mío. Su carrera contra el mío. Pobrecito. Me cañaron todo el fail. ¿Está jugando a qué? ¿TFT? ¿Qué es TFT? ¿Team 4-3? No. ¿Qué es TFT? TFT... ¿TFT? ¿TFT? Lo siento yo... No, no se me viene a la mente de este ningún TFT. No se me viene a la mente de este ningún TFT. Sinceramente. A mi no me gusta la verdad. Dile que deja de jugar basura y que mejor desearme la reta de Pokémon contra mi. En este momento. Así como estemos. Sin entrenar ni nada. Con los Pokémon que tengamos. No te gusta eso. Hay un curar, verdad? Bueno. No funciona. No puedo bloquearlos todos. Tuvo un juego que hacía mucho daño. Destrucción! Y atacaba como 4 veces por turno. Con su ataque triple y doble y bajo cruzado. Es mágico y todo eso. Me costó un montón matarlo en la primera vez. Ahora está más engrado todo. Bastante más engrado eh. Cuando me enfrente a él es normal. Lo sentí más difícil y ahora que estoy jugando en difícil. para no ser la primera vez. Y así le regalo un Sacian. Solo tengo un ridículo. Sólo tengo un ridículo. No te pongo a pensar. Un Samacenta. Que lo canjee por el Sacian. Tengo a ti ahora! Tengo a ti ahora! Tengo a ti ahora! Take this! No está medio a morir este señor Que era por si acaso, pero... No me voy a ver en serio, sinceramente No puedo bloquearlos todos! Oh vaya! Se murió! Pero por qué se murió el tipo este? No estaba ya rotísimo el juego? No estaba ya rotísimo el juego? No todavía le quedaban ni cuenta morir Pero ahora se queda sin experiencia Bueno, da igual porque Erick... Bueno no, si porque luego... Si, 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 Erick está roto no pasa nada Aunque se queda sin experiencia Mátenlo, mátenlo! No se contengan! I'm sorry! That was close! A new record! Vaya basura de ataque! ¿Tara de rayos esto que hacía? Casi a quien le servió? Esto... No puede ser... Cierto... Vencido... Por unos niños... Entrometidos... El coordinador... Morido... También porque eso si le ganas! Y ya te porのは muy bien! ANS Hay una uva... ¿Qué? Ah, pues sí que toca esta parte ya Ya, perdón Estaba a pensar que esto era después o algo así No me acuerdo exactamente Cómo se hilaban los dos temas Pero veo que Que sí que toca Eh, daga el rayo de silba este tipo De hecho sí Aumento la evasión y lo copio suítico No va a venir bien De hecho ponle El juguetito Bueno, bueno, sí, quítale el Le dan un agua, entonces no lo voy a usar Pero no, no Guardo antes de llegar al barranco No tenemos tiempo para ti Un momento crítico Bye Corte cruzado Uy Bueno, espanto Por si acaso Ah, voy a guardar aquí Qué pena Seles Qué pena T 200 000 10 000 100 000 000 Vamos a ver si hay algún cambio de escena, que me acuerdo que en su momento me pareció regular. Es hora de que ustedes todos se sientan. Ok, a ese tipo no entendía nada. No sé qué decirte, la verdad. La verdad, nunca he escuchado su voz, así que no sé cómo habla. ¡Ey, detente! No debemos luchar entre nosotros. Un poquito radical, eh. Agarrate los golpes al niño, pero bueno, es tu amigo. ¿Cómo es esto? O es porque está borracho? O tienes el micro muy bajo. Yo creo que es la segunda opción, eh. Coméntale que se lo atrepe. Ser para el audio. Hostia, estoy medio muerto ya. Ah, claro, me rompió la defensa. ¡Esto! ¿Cómo podía? ¡No! Quizá aguante un golpe más, pero por si acaso. Un golpe más. ¡Ah! 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 Ya le dije, pero parece que tampoco leí comentarios. Vaya basura. Bueno, no sé cómo funcionan los streams cuando juegan LOL. Entiendo que están muy concentrados en el juego, ¿no? Bueno, supongo que si se lo dejaste ahí escrito en algún momento, lo leerá. ¡No! ¿Cómo te gusta esto? ¿Esto no funciona!? ¡Eh! ¡Vamos aquí! ¡Ahora! Si me coloque la daga que aumenta la agilidad por algo. ¡Vamos aquí! ¡Uh! ¡Ahora! Uff, me encanta que son puidas flechitas Para abajo del ataque No, 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 no Se va a miss la Uy, no, 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 no Ah, ha, 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 ha Primera ayuda Sí, sí, sí Toma esto No tengo opción Estoy a rango de morirme con su gran golpe No tengo opción No tengo opción ¿Qué de lo que pasó? ¡Idiote! ¡Oh, oh! ¡Rayos! Lo que dije Quizá está aceptado para que no No tengo opción Yo la verdad nunca he jugado LOL Ni una sola vez en toda mi vida he jugado LOL También es verdad que no lo entiendo, así que... No es como si deseas jugarlo Tienes un gusto de mis poderes secreto No puedo bloquearlos todos No puedo 그� incredibly Yo tampoco he jugado esa basura ¡Take esto! Me refiero a Smite. Ah, yo nunca he jugado a ningún MOBA, en realidad. Zeus por siempre. ¿Qué rango de morir? Yo creo que usted es Smite, es que tiene un montón de fanservice. Y que es en cámara de la persona. ¡Pero no puede ser correcto! ¿Pero por qué se trata de un poco más difícil? ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¿Cómo voy y me equivoco de botones? ¡Esto está mal! ¡Pero si no te he hecho nada! ¡Pero si no te he hecho nada! ¡Sí, sí! No tengo la opción. ¡Tengo que ir! Me sorprende que me estoy acostando más a toda la feria que la de Vigen. Si el tensor tuviera ataques buenos. Podría ser por el de fuego, no entiendes. Por eso me queda... eso me deja sin... Me voy a quitar magia. Son unas curaciones que voy a tener en la semana. Esto no funcionó? ¡Aaah! Esto es el rango de Morime de nuevo. Algún MOBA. Mira, si le puedes en la lista de juegos a jugar, lo probaré. Pero... no tengo ganas de jugar hoy. ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! Y como se puede jugar con control, en teoría. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Se va... Ay, ¿por qué hizo tanto daño ahora? ¿Por qué está rotísimo este combate? No puede ser que le pueda... No le puedes dar 7000 de vida a un inútil. Que solo tiene 1000 cuando lo estás usando tú. No le puedes llevar. No lo puedo ayudar. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. ¿Qué seriedad tiene este canal? ¿Qué seriedad tiene este canal? Hago stream cada 3 días. Me lo olvido de repente. Me tardé 3 años en poder poner el chat en pantalla. No sé jugar ni siquiera. ¡Charge! No puedo bloquearlos todos. ¡Vamos a mí! ¡Mirai! ¡El primer día! ¿Cómo es esto? ¡Mierda! 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 ¡Imierda! ¡Esta es el espacio! Si tienes infinito, te quitan eso. Ya no hay tiempo brujo. Aunque escribes bien, no se activa el tiempo brujo. ¿Esto no funciona? ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Aaah! 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 El normalidad se me hizo muy fácil. Entonces, está medio mal hecho ahí, ¿no? No puede ser que... Que haya tanta... Tanta curva de dificultad De una... De una... De una... De un modo a otro. Digo yo. ¡Aaah! ¡No! ¡Uuuh! ¡Ya va a pagar la compu! ¡Esto ha caído el lugar! Estuve a punto de decir GG. Vamos a jugar Pokémon con Randy. Ahorita le mando el mensaje. Si algo como ocupado se muere. ¡Aah! 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 ¡Me harto! ¡Aah! ¡Ah! ¡No! ¡ onde! Ahora si me estás matando todo. ¿Qué tal, Gameric? Estábamos justamente hablando de lo bien diseñado que está este combate. Y de la dificultad en los videojuegos. A mí siempre me gusta jugar un juego en la dificultad en la que está diseñado. En la que se pensó para jugarse. Puedo ser un juego normal. Casi siempre juego normal. Claro que yo usaba mis trucos como el de las Platinum en su camón. Como... ¿Qué? Recomendables de su explotar solo en difícil. No, sí, sí, sí. ¿Eso no funciona? ¡Listo! Yo estoy de acuerdo en usar una mecánica del juego que se pueda explotar. ¡Oh, qué embarazante! Ahora me siento más fuerte. Dime. Siente. 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 ¡Va a derrumbarse! ¿Vos cae de terremoto? Siente. Siente. Es necesario. Siente. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 5 Decisiones No Ah, Wist Este es el final, ¿no? Creo Ya que llegamos al laboratorio Y ganamos ya Se acaba la parte de la isla O me acuerdo mal Uff Mira, te voy a poner esto Si te vi que te fue bien Tú si estás equipado Tú, uff Mira, a ti Tú quédate con el trébol El día que te fue bien Se ha pasado por no comprar armaduras Nunca Aquí hay una versión de cuidar Y no me acuerdo exactamente De qué era Algo de flores o algo así Que estemos tan desbalanceados Si, ya estoy como pensando ¿De qué está hablando? Tengo curación con el chico este Aquí había algo de unas flores No me acuerdo de eso Algo de unas flores Si, ya está Fuf, ¿cómo aguanten estos bichos? ¡Te destruiré! ¡Huge! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Retribution! Tú puedes, Huge, no te rindas. Todos dormidos. Todos muertos. ¡Vamos! Por ahí leí que lo baje a fácil. Igual el hielo hace más daño, ¿no? Eso lo hace. ¡Rayos! Si yo te usaba mi botón, así nunca lo voy a matar. Escuché algo raro. No necesito la espada de fuego cuando la necesito. Yo también debí cambiar las armas a estos dos. Me da lista porque... ¡Rayos! Ahora estamos con Warren y Kyuk, los más fuertes del equipo. Se van a matar los druides que somos. Dos minutos después... No hacen nada de daño los dos chavos. No te rindas. Tú puedes ir de ruinas. El cielo es el hilde. El mayor enemigo está en tu interior. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Bueno, tú no. En serio no hay nada mejor para este señor. Vaya. Tiene que ser un arma para el señor. Yo muero a cero, bueno No será un arma, pero Garchomp es bueno para el competitivo Para el actual no, porque Engalar no está Pero sí, es muy bueno Se usa mucho, tanto defensivamente Tanto defensivo físico como Tanto como defensivo físico Como atacante físico, es muy bueno El problema que tiene Garchomp es que no aprende danza dragón Que es un movimiento de dragón muy bueno Que todos los dragones físicos tienen O aprenden de una manera u otra Es el único dragón importante Que no aprende danza dragón Entonces, le baja un poco el uso ahí Pero realmente es muy bueno Es muy bueno, tiene tormento Se usa con piel tosca Cuando se usa defensivo Y atacante Blaziken, Blaziken es bueno para el competitivo Pero está baneado No se puede usar en el competitivo normal Está solamente en la tierra de los legendarios En la tierra Uber Porque tiene una habilidad que se llama impulso Que cada turno le aumenta la velocidad en un nivel Entonces está rotísimo Tanto él como su Mega Evolución Mega Blaziken Están baneados Si no lo usas con la habilidad Si lo usas con la habilidad Con la habilidad Mar Fuego Mar Llamas, se llama creo Que es la habilidad normal Ese está permitido Pero pues es basura Ese no se usa porque es basura Por eso es lo Blaziken de mis Pokémon favoritos ¿Eh? ¿Verdad? Mi Pokémon favorito de joven Es Blaziken ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Pain shot! Morido ¡Eso fue demasiado fácil! Colgate de defensa Me voy a dar a Hugh Porque Hugh que es basura Me voy a dar a Hugh Porque Hugh que es basura Me voy a dar con poción Collar de la suerte ¿Qué da más fuerte? La hoja No sé si es lo que es eso Y el hito voy a dar La otra suerte ¿Eso es lo que tengo que agarrar, no? Ah, todavía no Primero tengo que activar el evento El evento cuando se activamos Ya no podemos perder mi tiempo O eso a después Ahora ya, ¿no? Cota de hierro Dime otros buenos Capaz que los tengo Eeeh Séptima gen, ¿verdad? Porque estás en Rubio Mega Tengo un gusto de mis poderes secreto No sirven En realidad Así que ni No lo uses Da igual Por ejemplo El Blaziken que tienes Seguramente es el Blaziken Que te dan de inicial Y el Blaziken que inicial no tiene No tiene impulso A mi bueno Si lo mega posicionas Pues sí La mega siempre tiene Siempre tiene impulso Gracias, gracias Te lo repito Está baneado Aggron Aggron Mega Aggron es buen defensivo Tengo tiempo para solucionar esto Pero nada más Es muy lento Mega Aggron tiene una habilidad que se llama filtro Que lo que hace es que cada turno Eh... No, cada turno no, perdón Disminuye el daño de los ataques super eficaces Entonces no tiene super... Lo que le da doble daño le hace daño neutro Lo que le da por cuatro le hace por dos nada más Es bueno defensivo Pero no se ve mucho realmente Aggron normal no se ve Crowdon Crowdon es como el cangrejo, ¿no? Es buen revenge healer Porque tiene acceso a Aquajet Es un ataque que tiene propiedad Siempre ataca primero Aprende el Danza Dragón Es un ataque físico muy bueno Con Danza Dragón Eh... Martillazo, creo que se llama Ataque de agua Crowdhammer No sé cómo se llama en español Y... Aquajet Y también algún siniestro Persecución o algo así Golpe bajo quizá No sé si aprende el golpe bajo No me acuerdo Es bueno No es el mejor No se ve mucho ya Últimamente, por ejemplo Ahora que recuerdo Había uno que no le ha afectado Por ataques no eficaces Hay uno que se llama Chedilla Que tiene una habilidad Que se llama Super Guarda Que le hace inmune a todo daño Salvo ataques que son super eficaces Como puede ser por ataque de fuego Ataque de... Ataque roca Ataque volador Ataque... Tipo fantasma Tipo siniestro Se usa Pero el problema es que Solo tiene un punto de vida Entonces si... Con que le golpeen una vez Se muere El daño de arena lo mata El daño de granizo lo mata El daño de veneno De cremadura lo mata La entrada de rocas lo mata Entrada de puas lo mata Entonces se usa Pero para los bromas realmente No por nada más ¿Teraquien es legendario? Sí ¿Teraquien es legendario? El daño de tipo roca lucha Del trío de espadachines De... Junova o Tesselia Es bueno Pero obviamente como es legendario Está en uverse Está vaniadísimo No creo que eso se usa No te pago toda la vida Denme un arma por favor Para estos... Para estos inútiles La entrada de fuego le va a venir mejor a este señor ¿No? Bueno igual las cargas de huésas No las puedo usar el otro Fuego con hielo Como que no combina ¿Puedes intentarlo? Ah sí se puede Ah pero tiene menos daño Que irónico 5 4 Warren todavía Tiene más daño que otro tipo Ahí tenemos que encontrar algo más Y eso lo damos Espero Mira esa espada Estamos en la escada en la tierra Quizá podemos encontrar Crocodile ¿Quién diría? Si tengo Shedinja Shedinja no es difícil de conseguir Se consigue evolucionando a Nincada Nivel 20 si tienes otro espacio en el ¿cómo se llama? en el equipo porque al evolucionar le evolucionan a dos Pokémon a Ninjas y a Cedinja pero a Cedinja no sales si no tienes espacio creo que el Aile es bueno se usa con Moxie autoestima que cada vez que mata a un Pokémon a mover su ataque en un nivel es algo lento pero ataque físico es bueno no es el mejor pero está bien yo lo usaba de hecho me gustaba mucho ¿cómo es rojo? rojo con negro me encanta claro que sí con eso ya se activó el script este de la miel tengo un Daino su evolución es buena sí su última evolución si traigo me evoluciona por ahí del 40 y tantos es muy lento en realidad de evolucionar dragón siniestro tiene levitación así que sin muy ataques de tipo tierra es débil a hada por 4 ojo débil a dragón a hielo a lucha a bicho es un ataque especial muy bueno también con lanzallamas o llamarada con ataque siniestro este del pulso umbrío cometa draco es bueno este si se está usando en realidad ¿quién tiene la daga de fuego? el Hugh? no sí, Hugh tiene la daga de fuego vale, vale los que sean Max y War y ese tipo lo bajé está fácil lo bajé normal también lo sentí muy fácil en realidad cuando lo bajé normal de repente vi que se murieron todos fácilmente fue como de pero ¿por qué bajó tanto? lo bajé nomás bueno, la dificultad tanta diferencia había la verdad es que cuando estaban difíciles no me costó tanto o sea no le hacía nada de daño es verdad pero tampoco tampoco fue imposible la batalla algo lenta quizá pero no es imposible tengo un qué? un Skrull la evolución es dragalgue dragón veneno no se usa eso si no se usa nunca se usó nunca fue relativamente bueno creo que defensivo especial lo usaron pero en bajas tiers no se usa competitivamente incluso porque es el único dragón veneno que hay salvo el nuevo Eternatus el legendario de la octava generación son los únicos que son dragón veneno que yo recuerdo ese no no pierdas el tiempo con ese a menos que te guste si te gusta úsalo pero para competitivo no se usa y nunca se usa ¡Sí! ¡Un otro nivel! ¡Ahora tendremos una verdadera lucha! ¡Ah! ¡Estamos nada! ¡Ah! ¡Ah! Claire está bien como defensivo pero no lo usas para atacar si lo quieres para atacar no lo usas no es tan bueno ¡Ah! ¡Yo no puedo bloquearlos todos! ¡Ah! ¡Qué bueno que los puse en normal! ¡Ah! ¡Qué bueno que están normal esta vez! son debiles al fuego y no se lo hacen al fuego al hielo ¡Oh, tío! Está muerto, el único que tiene hielo está muerto Está muertísimo Ay, yo creo que le puse el veneno a no sé quién ¿Qué pasó aquí? Y de repente todo se puso en difícil Y al rayo Se me di cuenta que al rayo eran débiles A la roca, ¿no? Digo, tiene sentido que las rocas están débiles, ¿no? Los bichos en Pokémon son débiles a la roca Dunfan no es muy bueno Dunfan defensivamente hablando está bien Pero no se usa competitivamente Duskull Duskull se usa defensivamente hablando Relativamente bueno Con mineral evolutivo para que aumenten más la defensa Pero Si lo tuvieras a atacar No te va a servir mucho Duskull Porque no hace mucho daño Aunque con tinieblas igual hace algo, no sé Es que, o curo o fuego Y todavía no tengo el, ¿cómo se llama? Todavía no tengo la llamarada Hasta la que hace daño a todos No sé cuándo me va a dar, no me acuerdo ya Tú no tienes nada, no, porque eres basura en general Con gang golpe, a ver si eso es algo ¡Tienes nada! ¿Eso no funciona? ¡Pero de ayuda! Eligator tiene acceso a Danza Dragón Lo cual lo hace bueno También tiene Aquajet No es del todo malo Pero tampoco se usa mucho en realidad Se usa más hasta Swamp Con nada rápido Están muertísimos Pero muertísimos A un nivel ridículo ¡Eso es malo! No puedo bloquearlos todos ¡Haja! Atacan 24 veces por turno ¿Qué pasó aquí? Monferno... Está bien Pero no hace gran cosa tampoco ¿Cómo es esto? O sea, está bien No es un mal Pokémon Pero vaya, sí Ah, se mueve por el veneno, se me olvidó Pero vaya, no, no En competitivo no vas a hacerle nada A nadie Creo que tiene... Tiene Iron Fist Ahora hace más daño con ataques de tipo De puño Atacantes físicos se usan Vale, nuevo cambio Vamos a cambiar la estrategia de esto Ahorita ya no, porque ya estamos todos muertos ¡Carga! Yadow, sí Este sí se sigue usando Inclusive en octava gen se usa un montón a Yadow Por el dinamax Muy buen atacante físico Sobre todo atacante físico Porque tiene suda a Danza Dragon Y Danza Dragon Todo Pokémon que tenga suda a Danza Dragon Y está rotísimo No es bueno Es como una regla general De los videojuegos Todos muertos Yadow es muy bueno Danza Dragon Cascada Eh... Triturar Y un cuarto que puede ser si quieres el Z de vuelo Ah, no En sexta todavía no hay alor Todavía no hay setas Perdón Eh... Pues no sé Terremoto, ¿por qué no? Para los tipo eléctrico Aparece terremoto Y lo puedes hacer mega Para que no sea por cuatro Si sea por dos El daño ¿No guardé la partida en ningún momento? ¿En serio? Yo recordaba Yo recordaba haber guardado en algún punto De mi existencia Creo que no Eso que cae en la pantalla ¿Supuse que son gotas? No parecen gotas No había fijado antes O sea, sí Igual me fijé que cae algo Pero no me estaba fijando en la forma Son como palos Son como Como estos de Para sacarte Para limpiarte los dientes Esos palillos Se buggeó Quizá por eso no me fijé antes ¿No? Porque dije Ah, eran gotas Pero ahora sí fue como de ¿Qué pasó? Esos gotas Esos no son gotas Esto se arrega seguramente ¿No? Ah, se quitó la lluvia Entiendo que tenían que ser Como que verticales ¿No? Y se rompieron Y se pusieron a dar vueltas Empezaron a llorar palos Para que baje esta dificultad Yo voy a bajar a normal ahorita Porque todavía Todavía sale Difícil De que le baje De que Bueno, le baje después de volar a la partida Bueno, ya Confirmamos Hoy no vamos a acabar la La isla, ¿eh? Igual mañana sí Ah, siempre quiero poner El menú con El botón este de pausa Eh, ¿dónde es? Opciones Ah, ¿qué más con ese botón? De repente Se me van todos los controles Ya, estoy presionando botones Que no debo presionar No le hizo nada a este señor ¿No? Me quedo con Gairos Entonces, sí Gairos es muy bueno Y yo sé que no te gusta Pero por favor Ve guardando en dos archivos diferentes Porque nunca se sabe Si hay algún bug destructor De hecho Lo hago bastante O sea, no Ahorita no lo hago Pero cuando yo hacía series Para YouTube Hacía bastante Lo de guardar en dos perfiles Por el hecho de que Si se rompe en algún punto El juego Poder volver a repetir Lo que grababa O si se rompiera La grabación, en realidad El juego no se puede romper No, también Se puede romper Lo intentaré No prometo nada De que llegue más rápido A la laguna esta Tengo uno cabezón Y feo llamado Elgim No se usa Nunca se usó Jamás se usó Es tipo Tipo psíquico El 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 Pokémon ET Jamás lo Jamás lo he visto Que alguien lo use No sé cómo se usa Supongo que atacante especial Pero no sé Qué atacante aprende Supongo que sí O así, ya que sé Poder reserva Tal vez Nunca lo he visto Usado Nunca he visto a nadie Que lo use En mi vida he visto Alguien que usé Ahí Es como Ufomón Voy a guardar a partir Aquí Y en la segunda Estapa No hay ganado Según yo A la izquierda Está La espada Perfecto Entonces aquí Vamos más rápido Para que me dejen Demonestar Y ya pueda Hacerlo de las Avispas Deja esto a mí Entonces si sigo por la derecha Creo que salgo de la zona Entonces no voy a salir No voy a seguir Por la derecha Uy, creo que atacé Bueno, no Ahí voy Esto no es Si golpeas a alguien Que se murió Pides el turno Y si Te lo recorren Gracias Te llevo Por tanto No tengo 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 Comandos Rise Blaise Si que engancho A mi guía 2 Muy buena Muy buena Está bien Tienes un lucha Un fuego Un dragón Un tierra Un volador Y un Bueno, un volador No tanto Porque el guía 2 No tengo El único ataque Volador Que aprende Guía 2 Es bote Y lo aprende Cuando no es Magical Nivel 30 y tantos Pero No es muy bueno Está muerto Ya está El señor ¿Qué pasó? Está muerto ¿Qué te pasó? Warren Agua Bueno, con la Mega Siniestro Y a 2 Pero bueno Para Mega Mejor Mega Blitz Que en el revés Pero la evolución De Deino De hecho te lo recomiendo Te recomiendo A la evolución De Deino Que se llama Y Dragon Te recomiendo más Y Dragon Que a Garchomp O que a Guiados Quizá Porque tus 3 atacantes Que tienes ahí Blaise Y Garchomp Y Guiados Son físicos Y Deino Es especial Ataca por la parte especial Es mejor que lo tengas Que tengas Eso Diferente Porque si te toca Un defensivo físico Lo puedes destruir Porque si no Ya te va a matar Un, por ejemplo A ese equipo Te lo para Un, bueno Un Quagsire Y te lo para A ese equipo No le puedes hacer nada A Quagsire Con Tóxico y Recupersión Te vas a tus 3 Pokémon Sin ningún tipo de problema Me perdí No sé qué botón era la D Ahora, eso es T Me pongo a leer de a Pokémon Y se me olvida Con qué botones Juego Ahí tengo lo que No Sacar a Guiados O a Garchomp Te recomiendo sacar más A Garchomp La verdad Porque es que Guiados Guiados es bueno Pero cuando hace a Dragon Está bien Garchomp es Dragon Igual que Y Dragon ¡Aquí voy! Guiados solo tiene El stab de agua En realidad Porque si lo haces siniestro Ya tienes al siniestro Con Daino A mí me gusta más Garchomp En realidad ¿Cómo te gusta esto? ¿Por qué me voy a dejar a los dos? ¡Carga! Yo que tú saco a Garchomp Y para que tú saces a Garchomp No tengo la opción ¡Aquí esto! Puedes la tierra Pero con Guiados Puedes tener Terremoto Entonces no pasa demasiado Y con Dragon Puedes tener Cometa Draco Pulso Dragón El siniestro y el fuego Blitzkin con A Bocajarro Creo que aprende Patada Salto Alta No, por aquí se la salida Creo, ¿no? No, no, no Pero O sí No, aquí no Farmearé un poco El Daino Sueldo con ello Cuidado con cómo farmeas Porque ¿Sabes a qué nivel evoluciona? Por ahí del cincuenta y tantos Cuesta un montón Cuesta un montón evolucionarlo Si es mucho Pero cuidado Porque Cuando tú vences a un Digimon A un Digimon ¿Ves? ¿Qué va a pasar? Cuando tú vences a un Pokémon Aparte de Xperia te da EPS Te da puntos de esfuerzo Que son los que hacen que tus estadísticas Luego suban Es lo que Saber eso significa Saber jugar competitivo Entonces no puedes entrenarlo con cualquier Pokémon Si no va a servir Al final va a ser un Pokémon basura Como el resto Va a dar igual que lo hayas elegido Aquí le voy a poner A Warren No, a Hugh Porque Hugh va a tener El Yelon Que me va a servir También tiene a la de fuego en realidad Oh, es verdad Vamos a intentarlo Entonces Si vas a entrenarlo Entrenalo en algún lado Que enfrentes por ejemplo A Gastlys Por ejemplo Que te dan EPS En ataque especial O a Pokémon voladores Pokémon pájaros Eso también te dan Acá siempre los Pokémon pájaros Te dan Velocidad Que es lo que le sirve a Dragon Velocidad y ataque especial Si se puede Si no, pues Lo que tú quieras Da igual Competitivamente hablando Tu Pokémon si hiciera basura en realidad Los entrenes Como los entrenes No vas a hacer que tu Pokémon sirva Lo siento mucho Por decírtelo así Pero es la verdad Entre más rápido Lo aceptes Más rápido Vas a superarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi llamada Cuando la necesito? Alguien 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 Yo siempre fui yo en equipo así nada más. ¿Para qué lo voy a usar el equipo? Para la historia, cualquiera, me da igual. Yo sea... Swampert, Brilum, Manectric creo que sea, no me acuerdo. Insiste en pelear contra las viejas y entrenar ni tener las armas. Pero, ¿qué quieres que haga yo? ¡Que lo baje a fácil! ¿Quieres que lo baje a fácil? ¡Lo bajo a fácil! No es mi culpa que cuesta, ¿no es cierto? Para el competitivo, es que... ¿Para el competitivo a qué te refieres? O sea, para el competitivo es que hay muchas formas de hablar del competitivo. ¡Sí, por supuesto! Yo, por ejemplo, a Blitzker te lo vuelvo a repetir. Blitzker está prohibido en el competitivo, ¿no? Pues está... está baneado. ¡No es bueno! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No es bueno! ¿Por qué están rotas estas abejas? Me gusta realmente, ¿no? ¡No puedo bloquearlos todos! ¡No puedo bloquearlos todos! ¡Boom! Los no baneados... ¡Rayos, me perdí! A eso me refiero... Ya, bueno... Es que... Es que... No funciona así el competitivo, si tú no lo siento mucho, en serio. Yo sé que te intentas entenderlo, pero... Es que no funciona así el competitivo. No hay un equipo perfecto. Pero yo, por ejemplo, usaría a Brilon, ¿por qué no? Brilon es muy bueno, a mí me gustaba mucho. Brilon es la evolución de una... como... Zeta. Un hongo extraño. Que se llama... Que se llama... Ay, se me volvió. Zumbi se llama. Tiene una edad que se llama Antídoto. Que cuando se... Que cuando se envenena, recupera vida en lugar de perderla. Rotísimo también. ¿Es eso? Estoy muerto aquí. Oh, hombre. Todo lo competitivo se basa en lo complicado. ¡Alguien! No me puedo ir sin la espada. No me puedo ir sin la espada. Que la espada la necesitamos para avanzar en el juego. Bueno, en realidad no, pero... Pero no me quiero ir sin la espada. Encima, ¿me van a hacer farmear? ¿De verdad me van a hacer farmear ustedes? ¿Quieren que farmee? Porque es farmear o farmear, no queda otra en realidad aquí, ¿no? O sea, ¿qué hago si no farmeo? No voy a la espada y me voy. Es una opción bastante buena en realidad. Si quieres jugar competitivo, Citron, te recomiendo que dejes de jugar Rubio Omega. Porque... No es cierto. No es tan malo, pero... El problema del competitivo es que... No es solamente hacer el equipo y ya. Sino que tienes que pensártelo como ya lo estabas haciendo. De hecho, estabas haciendo bien porque lo estabas pensando. Y eso es el primer paso para jugar competitivo. Pensar qué equipo vas a tener. Qué Pokémon quieres. Qué Pokémon te van a servir. Cuáles te pueden detener. Para que cuando te fieses a ellos, tú puedas tener una contraestrategia. La estrategia que tengan con ti. Por ejemplo, tu equipo de antes. Que dice que... Quagsire lo paraba por completo. Con un Brilon, parabas por completo tú a Quagsire. Te matas a Quagsire sin ningún tipo de problema. Con un Brilon. Entonces, es a ver... Qué quieres tú tener. En base a eso, hacer algo que te guste. Y ir pensando qué cosas puede tener tu equipo. Para también tú contrarrestarlas. Y no quedarte en una situación en la que no puedes hacer nada contra un Pokémon. Porque están todos muertos. Bueno, porque... Como ahorita, como en el enjambre. Que no le puedo hacer nada al enjambre. Y yo, ¿qué quieres que haga? Morirme de asco, supongo. Vamos a usar... Todo el poder. Ni con eso pudimos matar al bicho este. Tengo que admitir que creí que... Que... Esto funcionaría bien. Salve mal. ¿Cómo te gusta esto? Igual, farmar en el superviviente no fue la mejor idea. Todavía no. Toma esto. Toma eso. Rújalo. Creo que se lo mantenemos pegando, eh. Rújalo. Ah, todavía no le he puesto el... Pues usa roca, porque veo que no estás haciendo nada en realidad. Tu cura, porque no te queda otra. Acabo de encontrar un cobalion. ¿Cobalion? Ah, bueno, sí. Al final del juego tienes los... Los ultra... Portales. No sé cómo se llaman. Los portales de Hoopa. No sé cómo se llaman. Cobalion es bueno, pero también está baneado. Porque es Uber. Digo si tienes, ya vas a saber. Debe ir al rayo. Pero nadie tiene rayo aquí. Pero nadie tiene rayo aquí. Pero nadie tiene rayo aquí. Gracias. GG, sí. No me lleva nada de experiencia. Quiero avanzar para conseguir las armas que me faltaban. Bueno, las armaduras en realidad. Pero me da miedo avanzar, porque si avanzo en... En superviviente, voy a morirme al tercer paso. Eric tiene rayo. ¿Eric tiene rayo? ¿Pero no Eric es de fuego? ¿Qué rayo? Ah. ¿Qué rayo? ¿Qué rayo tiene Eric? La espada es de rayo. Pero no me acuerdo con la espada de fuego. Digo, con la bola de fuego. Debe que traiga la laga de rayo. Y se quito la laga de rayo. Nada, vamos a dejar así. Tampoco tengo un arma mejor para ese señor. Bueno, la verdad creo que sí hago más daño con la laga. Por lo mismo que había dicho antes. Que la vida se ha dado una y se vive una vez. Para esta gente primero. Y ya luego farmeamos. Una vez que tengamos el equipo bueno. Bueno, el equipo bueno no. Pero el equipo que podemos conseguir, digamos. Pero el juego estaba por aquí, ¿no? Por aquí arriba, quizá. Tengo tiempo para un hero. Supongo que son líderes de fuego. Y algo así. Tú puedes correr o no te queda la otra en realidad. Ah, pero me acabo de acordar que yo lo bajé al normal. Esto va a durar. ¡Te destruiré! ¡Tenido! ¡Tenido mi corazón! ¡Retribution! ¡Uy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Los de la estalla! ¡Pero desde que moví aquí las cables! ¡El no break este cada vez hace más ruido! ¡Esto no sonaba tanto! ¡Bien! ¡Aguanta! Como que no les haya llevado tanta energía Pero está raro porque a rayos Pero está medio extraño Porque en realidad Digo no... Está en el mismo lugar que antes Eso no cambió en realidad Pero creo que aquí conseguí Al Terracion ¿Te refieres al portal? Sí En realidad sí En realidad sí Hay unos portales en el... ¿Cómo se llama? En el juego Que nos crea un legendario de... De este juego Que se llama Jupa Crea portales entre dimensiones Una cosa así súper jalada la verdad No te voy a mentir ¿Qué conseguí? Cota de Maya Pero... Vaya Y esos portales tú vas entrando Y te transportas a otra zona Una zona que está en otra dimensión O algo así yo que sé Ya ni me acuerdo Eso aparte... Eso no lo jugué yo Porque me amo mucha projera Y además consiguiendo legendarios Es una buena forma de conseguir legendarios Es que de todas formas Si vas a jugar competitivos Dan igual porque no se pueden usar Te lo voy a arrepentir No se puede funcionar Tú elígete un Pokémon Así que te gusta un montón Que digas Ah, este me gusta Es mi favorito Y en base a ese Empiezas a crear tu equipo competitivo Y luego lo tiras a basura Porque no sirve para... Me pregunto... Me pregunto cada juego salen No me acuerdo la verdad Te lo digo de nuevo La verdad es que yo... Yo... Todo lo que es el postgame de Rubio Omega Solo jugué el capítulo Delta La verdad es que lo demás Ya no lo toqué Porque me dio mucha flojera También es verdad que En ese momento en el que Estaba yo jugando ese juego No tenía yo tanto tiempo Lo jugué más que nada Por... 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 Por compromiso Porque lo había comprado Acabé la historia Acabé el capítulo Delta Lo guardé No lo voy a tocar en... Confirmado Luego, luego, luego Cuando salió Me pasé al... ¡Vamos! Que bueno Que pena que... Solo se puede usar en... En Rubio Omega En Zafiro Alpha No lo puedes más seguir En otro juego No se ha programado En la ropa no me gusta Esos... Como que es inmune... Ah, tiene sentido Que vuela, no? Como en... Como en Pokémon No la fe de terremoto A los Pokémon volador Ojo Citron Que eso suena a furro, eh Yo... Yo que tu me cuido Porque... Un furro te lee Y te envi... Te envi... Te envi... Cuidao Cuidao ¡Vamos! ¡Nunca se ha pillado! ¡Nunca se ha pillado! ¡Nunca la use! ¡Nunca la use! ¡Nunca la use! ¡Ese es hembra! ¡Wow! ¡Esta fuerza es increíble! No me moco de esos dos en realidad, tipo yo de tipo de luchador No sé, no me moco de ninguno solo, ni uno otro, pero bueno Supongo que estará bien Eso sí se ha dañado con la roca Pero normal Un día cuando el colegio comenzó RISE Amigar a Waifus de Pokémon por el grupo de Whatsapp Que un trabajo que queríamos hacer Ah, esos son los peores Huh ¡Rayos! No hay botones ¡Ah! ¡Ah! ¡Stone Blast! Hagamos lo que podamos, chicos ¿Cómo te gusta esto? Si no nos rendimos, todo es posible Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más ¿Cómo es esto? No es malo No es malo No es malo No es malo Pero yo quiero esa espada, si a mi no es igual que yo quiero esa espada. Que luego la tiras a la azul en realidad, pero bueno, yo quiero esa espada. ¿Con qué equipo de Omega te pasaste a Cyber Slewt? No me acuerdo. Yo usaría WarGreymon, me gusta mucho WarGreymon. No diría que es mi favorito, pero me gusta bastante WarGreymon. Me peguen todos. Ya luego vemos como le hacemos. ¡Esto va a hurtar! ¡Carga! ¡Esto es malo! 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 Ese sí me gusta, el modo para ir. El normal, ¿no? Duquemon también soy fan. Hay uno parecido a un Greymon que era un samurai con una espada. What? ¡Ah, sí! VictoryGreymon, ¿no? Venomiotismon. Ese sí me suena, pero no me gusta mucho. VictoryGreymon me gustaba también. Pero estaba medio ridículo, ¿verdad? Pero cada vez como son. Que es un WarGreymon pero con una espada medio rara. Supongo que es una espada Omega, yo que sé. No sé cómo se llama. Hay un Metal en el Digimon, ¿no? Que es como muy resistente. No sé cómo se llama. No recuerdo. Ah, esto sí lo sabía, pero ya se me olvidó. Digimetal, supongo. No, el Digimetal son los Goblos, ¿no? La evolución en Digimon, ¿no? Digo, en Digimon, ¿no? Entonces, ¿2? VictoryGreymon, ¿no? Entonces, ¿cuál? Yo solo recuerdo ese con la espada. El ChromeDigisoid. Sí, el ChromeDigisoid. Sí, es verdad. Su nombre es rarísimo. El Google Chrome. Ah, tanta gracia. Este es el cuerpo perfecto. ¡Hey! Muy bien. Para la tontería. Que luego da igual porque sí se pueden romper. Reglas. Yo no leí ninguna regla cuando firmó mi contrato por hacer este juego. Así me imagino a la gente que hizo los juegos de Digimon. Databook. ¿Qué es eso? No leo Otaku. Tú puedes. Vamos. La única vez en la que uso el radar. Cuando voy a farmar. Gallo Mon. Gallo Mon. Eso no me suena para nada. Gallo Mon. No me salió nada. Ah, ya lo vi. Está feísimo. No se parece en nada a Greymon. Pero en nada. O sea, yo lo veo y jamás pensaría en un Greymon cuando veo este bicho. Ah, sí me gusta. Me gusta, pero no se parece a Greymon. Quizá por la cabeza, pero no la puedo ver bien. Búscalo. Me gusta ese Digimon. Lo acabo de ver. Es una subespecie. Ah, me muestran también sus subespecies. Subespecie de todo ahí. Peguen, a ver qué pasa. Aquí se matamos a uno. Después de mucho esfuerzo. Y morir muchas veces. Ojalá tuviésemos a Alyssa. Para que nos esté curando. Aunque bueno, vuelva a desembolesa. Perdí la S, no me acuerdo con qué botón era la S. ¿No tengo antisueño todavía? Tengo como helado, por cierto. La familia de los Greymon está muy... Es una de las familias más largas que recuerdo de Digimon. Hay demasiados Greymons. ¿Cuál es el plural de Greymons? Supongo que Greymon, ¿no? En realidad. Hay casi tantos como... Como reimpresiones del Mago Oscuro. En Yu Yu Yu. Pégales. Pégales. Ese capítulo se va a llamar En el Bosque de la China. No me equivoco. Recuerdo que cuando jugaba difícil siempre me fiaba en Serafimon y Pietmon. ¿Por qué a la gente le gusta sufrir esto de modo difícil? No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Supongo que mientras se diviertan no hay ningún problema, ¿verdad? No me puedo creer yo tampoco. Tengo que guardar la partida cada vez que me enfrento a un enemigo. Que si me mato voy a perder todas las horas de farm Evo. Se van a ir a la basura. ¿Eso no funciona? No, no. Oh, no, no. Me sorprende cuando estoy bajo el efecto de la saga. Qué pena que... Se jugó mi atacante físico rotísimo. ¡Qué pena que te guste! ¿Cómo te gusta esto? ¡No es como cierto! ¡No puedo ser justo! ¡Eso es cierto! Ustedes ponen chicos, no se desanimen. Ahora, eso fue un daño inteligente. Esto no es malo, es armado. Estoy bien. Wow, esto no es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Me van a terminar matando y todo el farmero se va a ir a la basura y también mi partida. Y también el stream de hoy, ya se los digo. Yo ya les voy avisando. Trae a ese chico que no me gusta. Ya, ya, para que no compre armas, para que no compre cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú puedes, no te rindas. ¿Qué es esto? Estuviste a nada. Vamos a volver a intentarlo. Espérate, espérate, te tengo que curar, se me olvidó. Creo que Edgar Gurumon es mejor opción que el MetalGurumon. Edgar Gurumon... Me suena. Lo conozco, pero no recuerdo como es. Seguramente me gusta más que... que MetalGurumon. Es lo mismo. Olvídalo, están feos usos. En Cibelo no es tan difícil. Ya bueno, no se van a servir, Leo. Tú puedes... Ya se murieron todos. ¿Cómo te gustas esto? Intentaré a huir, pero probablemente no funcione. ¿Esto no funcionó? Primero aid. ¡Sí, sí, sí! Hay un Magnagurumon, que feo es. Magnagurumon también me suena, pero tampoco sé quién es. ¡Todos retraten! ¡Dame! Necesitamos un plan B. ¿Qué tal ponerlo en fácil para el enfrentamiento contra las abejas? Voy a intentarlo una vez más. Esto va a ser mala idea porque... ... va a fallar y me va a matar. ¡Ruñate! ¡Dame! Que es normal porque los enemigos son más rápidos aquí. ¡Hey! ¡Me ayuda aquí! ¿Sí? Estoy farmeando en supervivencia. Para no perder mi... Para tampoco perder tanto mi tiempo. Pero salió mal la cosa. Porque están todos muertos ya. No voy a farmear, es normal. Acabo en tres semanas. ¿Cuál es el bueno? Pero es que ¿qué hago? Farmear normal. Farmear normal es... Pero si en difícil se podía. Si no me salían dos bichos al mismo tiempo. O sea, no puedo en difícil matar a las abejas. A los enemigos... Cuando tengo mala suerte tampoco veo. Por ejemplo, ahora que me salían muchos. Por aquí tampoco hay mucha opción. ¡No! ¡F cocktail! ¡Sey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Da igual, si tengo aquí el manantial El grifar en todos los combos que voy a utilizar Si quieren, cubo cada turno El chat en pantalla debe ser lo mejor que le haya pasado a este canal Gracias supongo Claro, luego de jugar Digimon Ball 1 Mileia de Digimon Ball 1 me gustó bastante Bueno, Mileia Era una pantalla Era una pantalla en fondo con un Digimon encima de ella Tampoco era la gran cosa Esto es un combo Demuestran los que vale la pena, Hyuk Que estás rotísimo Ya no le dio tiempo, pobrecito ¿A qué nivel aprende Fuego Plus Plus el chavo este? Creo que es nivel 21 ahorita, o 20 quizá, no sé ¿Dónde dice el nivel? Ah, sí, ahí está, 20 14 y 14 Buah, esto está facilísimo, 2-2-1 Esto es mi repartida de experiencia o algo así Un huevo de suerte o algo así No, cuidado, no sé Llama al 22 Ay, me faltaba un nivel, me muero y hace comida La verdad que no creo que ni siquiera con llama me salen salen para matarla No creo que les hacía mucho daño y a parte les hacía daño a todos Pero no creo que sea suficiente la verdad Esto es lo que me atacan 25 veces por turno ¡Suscríbete! ¡Ahora este es mi estilo! Así yo farmeaba, para lo del torneo así me puse a farmear, obviamente no aquí Pero era lo mismo Un enfrentamiento, volver a ti, la me curaba y voy a salir Vamos, siguiente enfrentamiento Y así hasta que llegue a ese nivel Para saber básicamente Hay que usar llama y ventisca Pero ventisca tampoco lo tengo Pero tenemos un pequeño problema Ventisca tampoco lo tengo Y si es como Eric, también lo va a aprender a 22 O sea, como en 8 niveles más ¡Vámonos! No parece muy viable, la verdad ¡Carga! ¿Han jugado o oído hablar de Final Fantasy Break X-Views? Este es de móviles, ¿verdad? ¿Es el 18? Ah, bueno, vale, sí está nivelado, entonces Me sabía que no es lo que hice de jugar, el Final Fantasy En algún Android seguramente, pero medio flojera Están por cerrar ¿O es el LP? No, el LP ese es otro, ¿no? Fue el juego ahora que se está en punto de cerrarlo No voy a decir que se me acaba la oportunidad ¿Esto es? ¿Es el juego en el que se juntan todos los personajes protagonistas de otros juegos de Final Fantasy? No hay ningún juego móvil que le está funcionando a Square. Bueno, es que Square... Es que Square, bueno... Es que Square, bueno... No... Yo la verdad no suelo jugar en móviles, no soy muy fan de jugar en móviles. No soy muy fan de usar el teléfono para algo que no sea de Reyes. El único juego que tengo, solo tengo dos juegos. Y uno es uno de Picross, que soy muy fan del Picross, la verdad. Estoy empezando a comprarme el Picross 4, o no sé cómo se llama, para Switch, que sale en algún momento del año, espero. Y tengo el Idol Master, el Million Light. Pero que me gustan los juegos de ritmo. Está bien. Antes tenía el Love Light, pero el Love Light luego lo dejé. Me aburrió. Era para volver al Idol Master, porque ya aumentó mucho la franquicia. Hay muchos personajes nuevos que no conozco. Pues me bajé de este juego. Creo que jugar al D2MXX es el mío. A mí también me gusta Picross. Muy bueno, muy bueno. Soy muy fan del Picross. Terminé de la versión de Pokémon. Ah, no manches. Ese yo no lo terminé. La otra vez volví a jugarlo en la 3DS. La desempolví y todo, para jugar el Pokémon Picross. Y lo estaba jugando y me acordaba de lo bueno que es. Le escribí una reseña, por cierto, en su momento. Bueno, no fue reseña. Fue las primeras impresiones. Hace ya unos ayeres. Cuando salió. Me gustó mucho, pero bueno. En ese entonces no tenía nada tiempo para andarlo jugando. Esto va a hurtar. Esto me lo podía pensar. Esto ya lo tengo ahí instalado en la consola. Porque esto es donde está la consola. Para ahí debe estar. Me voy a entenderlo jugando en el teléfono. No es mala idea en realidad. Y me gustaba porque tenía las cosas estas de los Pokémon. O sea, sí servía de algo que fuera ese Pokémon Picross. No solamente era Pokémon y una skin idea. Tiene algunos poderes. Bien, todo eso ya. Estaba bien, me gustaba. Le dio una buena calificación en su momento. No como Pokémon... Creo que se llamaba Trocei. No, Trocei no era. No, sí, creo que sí. ¿El Pokémon Trocei? ¿El Pokémon Link? No. El era otro juego también. El saludo también para teléfono. No sé si le dio una buena calificación a ese. ¿Te gustó eso? Debo jugar el Final Fantasy Brave Exvius por última vez. Adiós, nos vemos después. Esto no es malo. ¡Es arma! Vale. Adiós, Citron. ¡Vamos disfrutando esto! El esquema debería es volver a ver Digimon Adventure Sobre todo la nueva serie Y te debería gustar un montón Digimon Adventure 3 Yo espero Citronx que como buen fan que eres de Digimon odies Digimon Adventure 3 Lo espero realmente Si no me decepcionarías Si dices que te gusta Digimon Adventure 3 Vaya por fuera de serie por si No hizo nada bien Nada Ni una sola cosa que Digimon Bueno, si Hay una cosa que Digimon Adventure 3 hizo bien El opening al final de toda la serie Pero que están los chavos Los protos lo cantan Es lo único que hizo bien en todo Bueno, y las versiones 3 de De My Wish Y de Butterfly Es lo único que hizo bien La música Todo lo demás es basura ¿Cómo te gusta esto? Vaya de su vozito ¿Cómo te gusta esto? Rayos, me equivoqué Rayos, me equivoqué Presione ese Espamón único de Digimon Que tiene es la canción y el nombre de Digimon Pues también tiene a los chavos Y a los Digimon Y a los Digimones Y a Omega Mon Rápido a través Cuando tienes llama Es muy fácil de parmear Se te quedas al lado del agua Y spameas llamas Esa es mi idea ¡Ahí está! Conseguimos llama Hay que dar la partida ahora Uff, no sabes como agradezco De tener esta... Esta zona de Wado Vamos a hacer una locura Vamos a ponerle superviviente A ver si con llamas es tan fácil Como dice... Como dice Gamerica A ver si es verdad Pero... ¿En serio? ¿En serio? Empezamos bien No, de hecho, estamos empezamos bien De hecho, sí empezamos bien De hecho, sí empezamos bien No puedo quedarme en realidad Todos, defíndanse Y todos los que sé... ¿Qué se llama? No es mala idea en realidad Lo estoy pensando Llama Plus Plus No sé, por intentarlo Por ver qué pasa Bueno, le veo que tomamos la partida Pero vamos con la partida ¡Wow! Esta llama ya no la perdemos ¡Hay algo! ¡Ni tan mal, eh! Ya recuerdo porque opec de jugar Me lo imagino Ah, ya me acuerdo de otro juego que también tengo en el teléfono, el Mono Membari 2, que lo dieron gratis hace relativamente un mes creo, lo bajé de la Android Store, de la Google Play Store creo, y lo llevo, lo estaba jugando, pero no lo he jugado desde que estoy en la cuarentena, porque solamente juego en la oficina, en realidad, siempre me destrozaban en PvP, no juegues PvP, muy fácil y ya está, pues más emocionado. No creo que en el bosque hay armas para Kyuk y Warren que aún no encontraste, ¿en serio? Pero si he explorado todo el bosque, bueno quizá no. Ojo que yo veo factible esto, eh, yo esto lo veo factible ahora. ¡Esto es el cuerpo perfecto! ¡Estoy bien! No sé si buscarlas o seguir farmando. Pregunta loca a Game Magic, estoy seguro que la respuesta es no. ¿Alguna vez probaste jugar en normal o en fácil, pero todo el rato con las armas del principio del juego? ¿La cuchara y esa basura? Te creo que me da un juego buenísimo para sobrar. Si es bueno o sí, si no, no. No me gustan los juegos que son como mucho de... Como mucho de... gacha. No, no me gustan juegos gacha. Ahí sí no le entro ya. Después de jugar por tantos meses el Fate... ¿Cómo se llama? El Fate Grand Order. Ya lo... Por fin lo dejé, por fin dejé esta adicción. Qué asco de juego. Waifus... Fate Waifu Order. Lo llamo yo a partir de ahora. ¿Algo voy a hacer? Ah, buscar las armas. ¿Puedo ver la partida? Bueno, supondré que sí. Se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links. Qué asco de juego. El último Speedrun lo hice sin comprar armas. O sea, que es un SIG. Sin comprar armas o con las armas que estaban en el suelo. Pero todos estaban en el nivel 300. Ah, así que chiste, viene. Bueno, nada, nada, está bien. Sí, porque esto no es Dark Souls para acabarlo desnudo con el garrote y... Con la espada rota y sin armadura a nivel 1. No se puede eso. Entiendo que eso sí, aquí no se puede. Aquí sí que no se puede. Ok, aquí ya no puedo spamear tanto la magia, eh. Yo así estoy spameando. Ya he dicho, en repetidas apresiones lo que pienso de Duel Links. La verdad es que para jugar un juego de Yu-Gi-Oh! Jugaría el Duel Generation. Que por lo menos es un juego de Yu-Gi-Oh! de verdad. Pero no me gustan porque son mucho de... Pues es gacha, en realidad. Es ver si te salen las cartas. O pagarlas. No me gustan. No juego juegos PvP. Nunca juego PvP. Sobre todo en teléfonos. Mi pasada fue juegos de teléfonos son más... Anestóticas. Desde que te dije que del Cobalion estoy tirándole Pokémon. Sí, ya recuerdo por qué dejo. En serio, no es tan complicado. Yo no me acuerdo que en Tecelia, en Pokémon blanco... Blanco, no. En Pokémon Negro 2, Atrapé todos los legendarios que salían, que eran la mayoría, con Pokobodas normales. Pruna Pokobodas normales. Eso sí, los dormía. Si no, no se puede. Dormir y paso los dotazos. Obviamente. Si no, no se puede hacer. Es una cosa inviable. Pero sí. Es verdad que la probabilidad de... 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 T bullet. Ah, cierto que si mueras el que estaba enfrente, no te lo... ¡BOOM! Eso para mí es una... Una megaγica ruta, eh. Yo... Esta ruta de que está mal... De que está mal, de que está mal order... No de que esté OP. Lo siento más... ¡Wow! ¡Esta pureza es imbezal! Está medio raro de que si muestras al primero ya no continúa el combo, me imagino que es algún tipo de cosa de programación del sistema este de combos, pero vaya, ¿por aquí esta salida? No, por aquí llegué, ¿no? Ah, vale, no, me perdí, ¿puedo volver a la partida de nuevo porque ya tengo Ventisca? Me tiene poca precisión en Pokémon. Uy, no sé cómo no me agarró ese enemigo en ese endp. Vamos a ver. Oye, no sé cómo gané. Yo por ejemplo, Rayos. Yo soy mucho de cuando atrapa Pokémon, siempre los atrapó con la Pokébola que mejor le vaya por color. Y luego usar la Pokébola que mejor funcione, porque... Oh no. Porque no sé, Ultra, Volomaster o yo que sé. ¡Uso la pokebela que más le venga! Es muy baja, pero yo la atraparía. El dinero sobra en Pokémon y en todos los RPGs. Aquí ya estuve, ¿no? Es donde me dijo que la saliamos por aquí. ¿Seguro que hay más armas? Yo no veo más armas por aquí, ¿eh? Creo que tengo que... que debemos curar a los chavos. Igual debería bajar la dificultad para explorar y subirla para farmear. ¡Está muerto este piñón! ¿Por qué nadie me aviso? ¿Cómo te gusta esto? ¡Siempre te la cuadraremos! ¡Siempre te la cuadraremos! ¡Siempre te la cuadraremos! ¡Ay, niño! ¡Que está roto cuando lo enfrentamos! ¡Pero es increíble cuando operamos de nuestro lado! ¿Dónde debes salir? Supongo que salgo de la abeja. ¿Qué me llegó? Nada, no puedo hacer. Voy a jugar un poco más, chicos. Lo malo es que tengo que cargar la controla y no tengo cargador. O sea, no tengo como cargarla. Recuerdo que cuando era pequeño atrapé a Mewtwo con pokeballs de las normalitas y sin dormirlo o ponerlo bajo algún estado. Eso es súper complicado, ¿eh? Mewtwo es de los Pokémon que tienen menor índice de captura de todo el juego, junto con Mew. Bueno, aunque Mew es una cosa diferente. Muy complicado, en realidad. Bastante complicado. Diría yo que es casi imposible, en realidad. No es bueno. Me gusta realmente, ¿verdad? No puedo bloquearlos todos. ¡Vamos a ti! Yo, por ejemplo, a Mewtwo lo atrapó con la Master Wall. Porque M de Mewtwo. Y porque es morada. Es el único Pokémon que atrapó con la Master Wall. ¡No! Ya te subiste de nuevo... ...ejejejejeje. ...el real nunca le bajé desde que estaba farmeando, eh. Desde que conseguí llamas, no le he bajado. Uf! ¡No es bien! ¡Esta! 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 ¡Ya! ¡Se murió un niño, pero es inútil! Voy a cuidarlos, chavos. Aguantense. No sé por dónde era la... ¿Cómo se llama esta basura? Era el manantial. Creo que por aquí no es. Me gustaría... Voy a cuidar a todos. Creo que no me da chance de... ¿Cómo te gusta esto? ¡Eso es! ¡Tú intentes acercarme! ¡Esta ayuda! ¡Estoy aún corriendo en el mapa! ¡Sí, por supuesto! Me han quedado muchos pp's de esto. ¡Ah! ¡No tengo la opción! ¡Esto! ¡Dale! Ahora no hay nada que fear. ¡Perfecto! ¡Hey! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Ay! Siempre me equivoco de botón. ¡Vengan por mí! ¡Si se atreven! ¡Que vengas dije! Creo que los enemigos pueden estar en las paredes. ¡Vamos! Solo tienes que moverte una esquina. ¡Ya! ¡Ah! ¿No voy a hacer las armas? No, no las encuentre. También es verdad que no las busqué muy activamente. No sé por qué la gente no juega el Dreads It Plus. Es que jugó más hermoso. No soy fan de Final Fantasy. Probablemente por eso no lo juego. Yo creo que en algún momento lo intenté jugar. Porque me suena que lo bajé. Pero no pasé de la parte ahí seguramente. También intenté jugar en ese momento Gran Blue Fantasy. O Fantasy, no sé cómo se dice. ¡Pero lo empecé! ¡Pero lo empecé! Juego una hora. Me gustó al principio. Ya luego te sueltan en una tienda. Y te sueltan un montón de cosas. De, ah, tienes que hacer esto y esto. Y esto sirve para aquello. Y esta arma sirve para esta. Pero tienes que invocarla con esto. Y luego la puedes equipar con este botón. No te preocupes. Con este botón se equipa solita. Pero la equipa si se invoca. Y al momento de invocar tienes que ver que el nivel. Y que el atributo. Y que no, ya. Fue mucha cosa. Dije, no, 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 no. No. Déjalo. Lo desinstalé en ese momento. Luego me veo el anime. A ver si con eso me explican qué onda. Fui incapaz completamente de siquiera intentarlo. Ahora recuerdo el Final Fantasy 6. Quince que compré y nunca jugué. ¿En serio? Dicen que es muy bueno. Yo continuo la jugare. Están bien en paz, creo. Es que se usa un console. Ah, continuo la jugare. Estará barato cuando la juegue. ¿Tienes eso? Esto es el poder ultimo. Pura plus. Ya está, ya la armamos. Yo creo que ya podemos ir enfrentando a las abejas. Bueno, vamos a hacer que todos lleguen a 20. Un nivel más. Bueno, está bien. Un nivel más. Lo intentamos. Si ya se puede, farmeamos más. Venga, ustedes pueden. Enemigos, suban. Suban más, suban más, suban más. Están abiertos. No sé cómo suena eso. No sé cómo suena eso. Seguro que eso no suena tanto. Uy, creo que fue eso. Eso no fue el no-break. Qué suena así? Me perdí No sé Dejame pensar en la vida Estaba pensando nada más en No sé En la hora de irme a dar algo así yo pienso Uff, no sé Me siento bien ¿Qué es esto? No sé Ya está, nivel 20, ya vamos a continuar. No, no, no digaslo, lo sé. Esta parte de modo speedrun la puedes terminar en menos de un minuto. Ya bueno, cuando no estás en un bajo nivel. No sé, no sé. Yo nada más digo que acabé Pokémon Spada en 5 horas. Hay una imagen en Twitter que lo demuestra. Tienes que confiarme en mi intelecto. Tienes que... Es que está rotísimo esta mención. ¡Esto! El entrenamiento es malo. Que te golpean cada una como 4 veces por turno. Entonces, está complicado. Hay una cosa... Hay una curva ahí demasiado pronunciada, diría yo. Como de la nada. Creo que sí, se me... Creo que sí, se me hizo el salto en... El salto del radar. Que ya hacía antes. La hora de que todos te queden tranquilos. Lo claro es que hay otra clave. El fuego... El fuego nos liberará a todos. ¡Vale! Yo no quiero decir nada pero me quedan 15 minutos. ¿Cómo te gusta esto? La verdad tengo ganas de jugar de Digitize Sino sincero, sí tengo ganas de jugarlo Quiero ver si realmente es tan bueno No más puedo decir que no lo sea Creo que está lleno hacia otro enjambre A mí se te daba un cuchillo de rayo también Que es justo antes de esa parte Es verdad Es verdad Es verdad Lo tengo equipado, claramente ¡Yo ganaré! Te pegan 10 veces por turno y te envenenan No es bueno Hay una prueba muy importante aquí No sé yo Rayos, ¿Para cómo estoy man con los botones del juego? Ya, déjalo Hay que poder iniciar esto No puedo llamar el agro No sé lo que existe aquí No recuerdo todo No me acuerdo bien Pero no hay una... No hay algún tipo de poder que te haga aumentar el agro Y que solo te ataque antiguo o algo así Para una build de tanque Acá, enığись ¡C mains! ¿Para una vez? ¿Qué lo hicieron? ¿Para una vez? 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 ¡Para una vez! ¡Lata de esta vez! No se puede dejar que déjaro ¡Tenido! ¡Alejame! ¡Quién! ¡Oh no! ¿Cómo te gusta esto? ¡Alejame esto! ¡Wow! ¡Esto poder es increíble! ¿Cuántos miles eran necesarias para hacer esa tontería? Ahora tengo que ir de equipo... ¡Rayos! ¿Quién se quedó con el antiveneno? ¡Maldito juego! Se lo había dejado a uno de los chavos... ...o de las chavas... ¿Por qué no se lo quite? Ya me encargo... Voy a tener que usar objetos ahora... ...¿Tenido? ¡Golte! ¡Yi tu co constructed! Me hiciste la batalla final, arme un Super Random... Para ver los diálogos con el Sarmaman y descubrí diálogos secretos... ...¿Cómo? Vaya! No sé qué enfrentar de eso... ¡Se salió de videojuegos... ...Pueba su juego y descubre diálogos secretos! ...Ni él sabe cómo llegaron ahí... Puedes llamar por ayuda en cualquier momento Fue la guardia Esta era también la buena me acuerdo En mi partida me lo creo Y se pusieron a hablar entre Taylor y Hyuk Una decena es que solo pasan si están ellos juntos Ya bueno, pero tuviste que haber desprogramado o no? Que buen juego eh, ojalá haya dejado de farmear pronto Pensé que te hubiera tenido que hacer esto para cuando el torneo ¡Sí! ¡Eso fue tan increíble! Dale un poco de tiro El juego es gigante y espectacular Modestia aparte Se que no esta bien que yo diga, pero es un juego perfecto Ahora tengo algo de lanzamiento para hacer ¡Mira esto! ¡Tenido! ¡Mira esto! ¡Entonces no pique más luchas! Pero no voy a hacer magia con estos dos comunes, ¿no? Es medio... No sé, no soy muy fan de hacerlo La verdad me refiero Sí, te refieres a la magia, ¿no? ¿Puedo, por favor? Está muy bien ahí Espérate, otra vez hice lo mismo Te acabé primero de eso Esto es que se quedaron las órdenes, pero no me voy a arriesgar Capaz que no Y si le pierdan la pierna ¡Mira esto! ¡Esto! ¡Mira esto! Estoy muero aquí No, no voy a hacer fuego Es un turno en el que puede hacer llamas Y matar a todos Como de... Yo sé que se quieren sentir útiles los otros dos, pero si no son inútiles, pues es mejor que lo acepten de una vez, y vivan la vida con ello. ¡Estoy estricto! ¡Idiote! ¿Tampoco tomamos así? ¿Tienes suficiente calcio en tu dieta? Ahora, este es mi estilo. ¡Hazlo ya! Estoy perdidísimo ya. Fíjate que de la historia de los 16 capítulos que cubre la historia vas como por el 25-26 y son de los capítulos de los que menos menos me acuerdo. ¿Pero hablas de todo el juego en general? ¿O de esta parte en concreto? No voy a usar tanta magia. Ay, eso va a depender de uno de los juegos. Bueno, a veces el crítico me lo compensó. No, de la historia. Va, vale, vale. Sí, voy muy atrás, me acuerdo que me habías dicho. Aquí es un montón más que se va premiando. Eso está bien, entonces. ¡Tiene que haber más juegos! ¡Ya tengo suerte plus plus! No lo acuerdo que hacía, pero me imagino que es muy bueno. Por allá es el manantial, entonces por aquí debería haber una de esas cosas. Para el de esas. Porque este fue el que ya agarré, ¿no? Ah, no, aquí no está. ¿Eso fue el que ya agarré? ¿Eso fue el que ya agarré? Sí. Vale, espera, Warren y Hugh saltan por el barranco. Aquí también. Espera, espera, espera. Y Scott saltan por la catarata. Ah, eso sí, no me acuerdo ya. Royale. Cuando tienes que apreciar esto. ¡Túbe esto! B 아니라. Si. ¡Sembia! Pew es uno usar este. ¿ ensure que están insc��ió? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En realidad me quedé un poco serio ¿Dónde estoy? ¿Por qué no hay repelentes en este juego? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, no le da salida. Eso ya es una pista. Yo le salía hasta por el manantial. Según yo, lo tengo marcado. La salida hasta por el manantial. Lo voy a dejar al final. Oh no, se dormió el inútil. El traicionero. ¡Nice! No recuerdo que pasa con el Grupo de Rey ¿No te acuerdas tú? ¿Qué podemos obtener miel? Tengo un gusto de mis poderes secretos Yo ahora no soy fan de la miel No tiene nada que ver pero ¿Cómo te gustas esto? ¡Tú y me acuerdas! ¡Me acuerdas! Dice que Vincent se escapa y luego le cae un rayo ¿Qué era el pedazo de eso? ¡Te tengo ahora! ¡Nunca se entera de lo que le puso a Vincent de abrir ya! ¡Solvete! ¡Ouch! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Aaah! ¡Detente! ¡Stop! ¡Mirder a mi corazón! Misericordia Debe pegarle, si le pegaba, estaban muertos o todo Espera, espera, te curó ¿Qué tiempo le va a dar de curarlo? Se va a morir primero No hay opción ¡Copete de golpe! Dejame hacer esto No tengo la opción No tengo la opción Pero aunque realmente peor, tengo cuidado con el Superman Supongo que eso funcionó Es el modo de él y le juro venganza Supongo que no, a los ingredientes escolares porque creo que lo mataron Pero en realidad se cayó Pero en realidad es una error Fue un accidente Qué curioso Cuidado Por ponerme acá Ay no, vamos a volantil mágico No recuerdo dónde estaba, por qué lado Max murió Lo recordaremos con honor Bueno, igual no Egg murió A ver si lo vamos a recordar con Ajorance ¿Para qué gasto? No, no, no Bueno, da igual ¿Para qué gasto juego si tengo curación? No, no No, no No, no No, no No, no 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 estoy. No estoy dedicando. Vale, vale. Me perdí. En realidad no me perdí, no lo puedo ver. ¿Tienes eso? Nice. A ver, aquí a la izquierda no había nada. Eso ha sido mejor. No me acuerdo mucho, pero Archer secuestra a Lauren y Eric y sube al helicóptero. Spoiler alerta. Por aquí ya vine, pero por aquí no había nada. ¡Focus! ¡Todos, retúe! ¡Suéltame! ¡Glizu! ¡Glizu! Y Ray, Max y Addison también se suben para salvarlos. A ver... ¡Hey! ¡Solo juntos! No es spoiler porque aquí no pasa. Bueno, pero pasa de tu historia original, ¿no? Deberíamos salir de aquí. ¡Vamos! Llegué antes. Me perdí. Estoy perdidísimo. No tengo más mi mayor. No. Según yo, esto es lo que estaba yo en el camino de antes. En el camino de antes. Voy a hacerlo. ¿Pero luego queda una ya? ¿No dan... no son más? Cuidado. Vamos a salir de aquí. Por favor. Tengo que hacer esto. Cuidado. Estoy de aquí. Estoy de aquí. O sea, porque después de mantener hay una. Pero según yo... Eso la voy a dejar al final. Entonces, ¿me falta otra? O ya es la final. Ya es la última. ¿Solo son tres? Para que me regrese. Me marea el juego. Como tengo la pantalla más grande del stream detrás de la pantalla del juego, que está chiquita. Lo veo moverse y lo veo moverse todo como doble. Me pierdo un montón. No. Son tres. Todo solo me falta estar aquí. Yo buscando algo que no existía. Con razón no encontraba nada ya. Era por aquí, creo. Ya no me fío. Voy a guardar la partida. En total, si ya llevo 52 ya, ¿qué más da? juntos ahora. Vamos a superar el record de la anterior. Vamos a guardar 120 veces. Esta vez. Pégale, supongo. Pinchot. Pinchot. This is going to hurt. Take this. Take that. Por eso Warren, ya déjenlo en paz. Se va a mover, ni siquiera peleó. Bueno, me mataste a uno. Regocíjate en tu victoria. No, detienes. ¡Tú me atreves! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto es mi estilo! ¡Sígalos con tu belleza! ¡Whaaaat! Entonces me pregunto si es que nunca leí esos comentarios y por eso ahora me sorprenden. O tan rápido se me olvidaron. Mi alma está manchada un poco más. ¡Oh no! ¡Se murió! ¿Cómo que estamos más bien? Creo que solamente eran tres. Me mentiste, Gameric. ¡Esto no Recibido! ¡¡Lo puedo hacer!" Es como una especie de bicho Avispa No sé Está medio largo Ya no me acordaba de eso sinceramente Con lo que me costó Si es que no ha acabado Mi sufrimiento No he sufrido suficiente ya Me imagino que es igual débil A los mismos elementos que Que la tipa, ¿no? Que las abejas A fuego y a hielo Le voy a dar poder de hielo a Max Y como no sea suficiente Bueno, en realidad Sí, porque Warren tiene hielo ya En realidad no tiene sentido darle fuego O sea, sí, para aumentar su ataque Pero fuera de eso no tiene más sentido Tú tienes rayo, tú tienes hielo Tú no tienes elementos Entonces vamos a hacer esto Esto Badas de fuego Uf, qué buena combinación Esto es un combo Ah, no, a ver, bueno Entonces no hagas nada No sea este corazón O sea, hielo Lo entiendo es que igual no Porque no sé No sé si vale la pena o no O pégales Igual Igual hacemos daño Pegándoles Vamos a ver qué tan 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 Lo dejo ahí De mil de vida Se me veo que he usado poder Después voy a decir ¿Por qué pegaste a tu compañero? Ah, 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 ah Joder, no, no, no Qué tan 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 Me ha estado Solo me ha mostrado Que tiene veneno Tú qué traes Cómo te resta El peor Real Ya, no No Aquí ¿Aquí qué traes? Gran golpe Ya, ¿no? ¿Por ahora? No me acuerdo exactamente qué seguía después esta parte. Tengo que... Ya, super olvidada. A partir de aquí ya no tengo recuerdo de cómo he llegado en el laboratorio mágico. Ni alegría. Si me acuerdo de los botones. Tienes para valentía. Pura basura atrás. Tengo que no te alcanza. Ni tampoco creo, ¿no? Ah, tienes más cosas ya aquí. Rompe la defensa. No tengo la opción. Este juego te avisa de que ya tiene nuevas habilidades, pero como nunca lo leo. Como ya de repente veo... ¡Uy! Tiene nuevas, tiene nuevas. Tiene nuevas, tiene nuevas. ¡Rajas! Tengo que tardar mucho. ¡No es bueno! ¡Estoy moriendo aquí! ¡Esto es malo! Pégale. Pégale. Se te cuida total. ¡Valentía! Pégale. Pégale. ¡Pégale. ¡Pégale. Ok, le digo más rápido que él. El bicho este feo. Oh, buen caítico. Tranquilo chavo. ¿Qué te pasó? ¿Qué tiene? Aparesis. Bueno, pues no vamos a hacer nada No puedo salvarte y llevar de nuevo tiempo Bueno, sí puedo, pero no lo voy a hacer Te doy cosas si quieres, sí que te fue bien No, qué flojera, te lleva mucho tiempo Pégale, normal Tú todavía tienes poder de fuego No, ya no, qué pena Bueno, te doy poder de hielo, sí que te va bien Tiene necesidad de turno, pues quizás no va a tener ¿Esto no funcionó? ¡Peroz de ayuda! ¡Gracias! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, yo te amo! ¡Sí, por supuesto! ¡Ataque! ¡No, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué le hicieron al tipo este? Nada, Dios, ¿por qué no me dejó esa magia? Ah, no, es que estaba... Ah, yo pensé que estaba... Vale, vale, vale Culpa mía Así que he parado el chavo este Podría usar algún objeto de esos mágicos que recuperarán vida para todos, ¿no? ¿Cuáles serían los que recuperarán vida para todos? ¿Esta? Sí Solo tengo dos, no, no lo voy a usar No, 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 no Aguante, chicos Confío en ustedes Solo tengo dos, no se puede No puedo abusar No puedo abusar de objetos O sea, solo tengo dos De las buenas Ten una de esas 500 recupera Recupera más el... Ya... Hasta se me había olvidado que había hecho eso Más idea de usarlo, pero... Sabía desde el principio, ¿eh? Ya, bueno, pero eso es después, ahorita no No mucho más después Ahorita no hay tienda Ahorita no hay objetos, entonces Aparte ya está, ya está muerto el bicho este Ya, ya está muertísimo Ya uso medicina de esas Esas sí las voy a usar ¿Quién tiene menos vida? Tú porque tú estás... No estás jugando No te muero, no te muero No te muero, no te muero No te muero, no te muero ¿Pensas que soy estúpido? Oh, ya está ahora Estúpido quizás no, pero sí No te muero Aunque más, estás haciendo mucho esta vez Eso ya ha llevado Lleva dos sustos Yo sé Tontería aparte Este último no fue bueno, pero el primero Uff, tomó un montón de vida Está débil, vamos Vamos a dónde ¿A quién se go? A los últimos dos, ¿no? En teoría de seguida no afectaba la magia, ¿verdad? ¿O...? Bueno, igual sí No sé si te trago las dos, vamos a ver Tú chate un, no sé Un gran golpe, pégale Y tan mal, ¿eh? ¿Eso no funcionó? ¿Eso no funcionó? ¿Eso no funcionó? Le pegaste una vez Estuvo bien No tengo una opción ¡Eso! ¡Eso! ¡Lleva! 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 ¡Nutile! ¡SeSgan su состояниer! ¡Lleva! 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 ¡Pregúenlo! ¡Lleva! No saludo Y mucho oro No, no Es oro sería para no söyle le sacas la espada y es una espada rota espada en la piedra esta era para Eric no que sea la espada del plus estaba super rota si me acuerdo te voy a atacar dos veces si eres con el botón de atacar te voy a atacar la precisión 2% es 2% todos llevan espadas ah no es cierto ahora ya debe ser el chico Eric ya tiene su combo este lado cruzado vamos a botar el barrio de nuevo porque los desistentes ocurren según yo ya se sale por aquí y nos vamos no lo creo que sigue pero bueno ya lo vamos a dejar aquí seguramente voy a avanzar más por si acaso llegamos a una zona y viene la montaña no recuerdo esto sinceramente ah si ya me acordé aquí viene un combate ¿no? 28 dijiste 30 aquí viene algo aquí viene algo ayúdenme ayúdenme tienes que trabajar conmigo aquí si hay un combate jefe seguido de otro jefe ojo ojo ahí culo de dificultad que es eso es cierto tiene la mitad de la vida que lo he dicho peguenle normal este lobo que no joder no joder no joder no está no joder no joder no joder era medio de bromas en realidad esto es una referencia a Dark Souls no joder no joder no joder no joder bien Un experimento crítico. ¿Tienes un regalo para mí? ¡No! ¡No es bueno! ¡Estoy muriendo aquí! ¡Esto es malo! ¿Qué pasa ahora con los grifos? Debe que salga el lugar. ¿Crees que soy estúpido? Eso no pasa por pensar que no voy a atacarme cuatro veces seguidas. ¿Es lo que acabo de decir? Es que no creí que me atacaría cuatro veces seguidas. No me estaba haciendo nada de daño. ¡Ah! ¡Cruida Plus! ¡Nah! ¡Cruida Plus! ¿Para qué? ¿Para tanto? Si era mejor que pasemos bien estos ataques. ¡Atacar! 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 ¡Qué gran plan! ¡Cruida Plus nada necesaria! ¡Cruida Plus! Lo que si hubiera hecho para el Cura total. Pero Plus no. Plus no. Como ahorita no tiene necesario el... El Cura Plus. Voy a vivir el Cura del niño. Pero bueno, si lo muero es su culpa. Si está tan roto para tener siete mil de vida. ¿Cómo es que ahora no puede hacer nada? No puede ni matar a un lobo. A un perrito. Muy bien. ¿Sabes algo de atacar? ¿En serio? No. 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 Quizás haya donde... Quizás no llega a ver John. ¿Tienes un don para mí? ¡Sí! ¡Claro! ¿Era una referencia a Melior? ¿Era una referencia a Melior? Max en un momento también tenía la habilidad de robar. Traicionero. Tampoco debemos de hacerlo. No sé si nunca la leí yo. O luego se miro también. Nice. ¿Podrá Max matarlo solo? Sí. Sí puede. Pero muérete ya, lobo, por Dios. Deja de la paz. Deja de la paz. todo mi corazón, todo mi amor, todo mi amor, debes aprender de lo mejor aquí luego en la escena final ¿no? me acuerdo, que luego se ponían todos aquí como que a despedirte y decían ya final del juego, jaja no vale, ese es el punto en el que vamos a aguardar la partida y a decir hasta mañana chicos mañana quizá empiezo, bueno, ojalá, ojalá pudiera decir palabras así a la ligera pero hasta mañana empezar un poco más temprano que hoy, hoy empecé como a las ocho y media creo, porque la vida es solo una y se vive solamente una vez me acuerdo que pasamos a esa cueva, había ya como que el final final, osea final de esta primera parte mañana acabamos la parte de la isla, para llegar a la civilización, ya es jueves si, ya es jueves, en que momento, la parte buena, no se para ti Gameric, pero por lo menos para mi, el viernes es, es día festivo, nos trabajamos el sábado es tu cumpleaños, felicidades de una vez aunque igual no, igual lo voy a hacer el sábado, imagino que tú también, a mi me paso por ahí y te doy unos beats recuérdame nada más por favor, nada más recuérdame porque se me va a olvidar lo de pasar falta mucho para el laboratorio, what? yo creo que ya cruzamos la cueva ah, todavía hay que rescatar a la gente esta ¿no? pero no hay gente que se rescatar en el laboratorio mis recuerdos están muy confusos, la verdad, no puedo confiar ya en mi mente puedo decir que mejor me recuerdes lo del sábado, porque a mi se me va a olvidar me conozco ya lo suficiente, pero si vas a hacer stream sábado o no vas a hacer stream que mal no, que te toque cuarentena o fiesta en cuarentena bueno, lo digo desde un punto de vista ajeno, porque yo nunca festejo mis cumpleaños en realidad no soy fan de festejar me imagino que a la gente que si le gusta festejar, pues como que esta feo se falta la gran catarata, que? el volcán, what? lo del volcán si me acuerdo, espero que no sea tan feo como yo lo recordaba stream de festejo, jugando Mario Kart 8 o smash que prefieres? no digas crash por favor ese no lo tengo o si lo tengo? no no lo tengo, o si lo tengo? no lo tengo, si? que es cuando no lo tengo? tengo el nitro, el normal, digo el crash el insane trilogy y el spyro, pero no tengo el nitro, estoy segurisimo que no lo tengo no lo voy a buscar jugar de juegos de jack ah, si es verdad, lo estabas comentando en el stream de final fantasy si, cierto que pena que lo hace para ingles si no, igual hasta me uniria y todo tampoco tengo juego en realidad jaja, me llegó un comentario de youtube muchas gracias, me sirvió mucho tu video espero que sigas así jaja, no, en realidad no pero bueno, me pasaré el sábado, que tengo que hacer? tengo que grabar ay no, no otra vez no, porque? pero es en la noche probablemente también juegue crash no hace falta que tenga ese juego de jack no hace falta que tenga ese juego de jack uff, ya esta, se armó entonces si que, si que, si que llego yo creo que hace falta que lo compres o algo así la verdad, nunca he jugado ningún juego de jack una vez vi un, un video pero no entendí, porque como no sabía como funcionaba el juego osea, yo mas veía cosas, pero no entendía de que iba fue como de, bueno, ah interesante, supongo se juega con el celular, what? van a tener que explicarme eso mejor, eh? ustedes pueden ver el código van a tener que explicarme eso mucho mejor porque si no me voy a super perder pero vale, el sábado voy a estar entonces pendiente de, como se llama? o desde la PC, mejor desde la PC realmente yo prefiero PC bueno, si es mas cómodo el celular lo veremos lo veremos, no pasa nada estaría pendiente el sábado entonces, que? no va a ser muy noche supongo, no? no, porque como esta hora voy a estar ocupado el sábado probablemente no, me tengo que grabar a las 2 de la mañana otra vez, no? me preocupo por eso mañana, hoy no bueno, el sábado en realidad vale, mire, que entonces, nos bueno, nos vemos mañana supongo, no? para seguir con el, con el, con el, con el, con el School of War 2 y ya el sábado, ahora en el stream pero intentaré pasar por el tuyo Aún no sé qué hora será Sí, imagino Hay gente La gente normal Pues tiene familias Y todo eso Y le gusta festejar con ellos Yo no Yo no Como a tus tres Ah, a mis tres A mis tres Vale, vale Sí La tengo Despertado casi casi Vale, entonces voy a estar Voy a estar al pendiente Entonces hasta ahora Voy a hacer que se me pase Porque luego Nunca hablo tu y yo sinceramente Yo soy muy de Haber Twitch cuando voy a hacer stream Nada más No uso Twitch Les estaba comentando a Citron antes Que yo Eso de Twitch Nunca lo Nunca lo Casi nunca lo uso en realidad Soy más de YouTube Entre comillas Soy más de Crunchyroll No, espera Ahora es la Sí, ahora son las 11.24 Estás completamente De acuerdo Estás completamente en lo cierto Son las 11.24 Llevamos tres horas Vamos a cortar en tres horas Muy buen juego Me está gustando todavía Esta vez no Esta vez no avancé mucho Porque estuve Mucho tipo farmeando En el bosque En el bosque de la China Se va a llamar De todas formas de capítulo A ver si me está gustando A tus cuatro Vale Perfecto entonces Estaría pendiente Me viene bien Me viene bien Porque supongo que El estilo Lo empezaré yo De Como a siete O ocho Seguramente Siete mejor Ojalá que siete Ojalá que siete Ojalá que sí Eso me da Tres horas libres De cuatro a siete Pues vale GameRick Muchas gracias por pasarte Nos vemos mañana O en todo caso De que no El sábado Bueno en realidad Todavía falta viernes Se me ha bebeado Ya estoy Estoy como Como que fue viernes De festivo Ya desapareció No existe en el calendario De jueves Pasamos directamente A sábado Si No te preocupes Aquí estaremos De todas formas Avanzando con el juego De todas formas Me acuerdo De lo del volcán Lo detesté mucho Pero espero que No deteste tanto esta vez Estaba Está complicadísimo No me acuerdo De lo volcán Ya Se me ha bebeado Por completo Y lo de la gran catarata No tengo ni idea De que me estás hablando Con gran catarata No sé Que sea la gran catarata Pero bueno Me acordaré cuando lo juegue Y diré Ah claro Esta parte Pero bueno Eso fue todo Nos veremos Probablemente mañana Para continuar con Scroogeados 2 Un juegazo Si Hasta ahí le voy a dejar No hace falta que diga más Juegazos hasta ahora Me ha encantado Nos veremos Pues hasta la próxima